Este es el hotel Tokyo Prince donde se encuentra el Atlético Nacional. 490 habitaciones atendidas por mil personas. Los jugadores han recibido un tratamiento de huéspedes de honor. La mañana comenzó normalmente, con desayuno libre para todo el plantel. Los dos más nuevos, compañeros de habitación y debutantes internacionalmente, fueron los primeros en levantarse para no perderse nada del histórico día. Estoy acompañado de los dos hombres que tendrán la oportunidad de jugar su primer partido internacional con Nacional como titulares en el juego más importante del equipo verdolaga, en la Copa Intercontinental final frente al cuadro Milán. Giovanni Cassiani que reemplaza Perea y Níber Arboleda que es titular por John Jairo Usurriaga. ¿Qué piensa Giovanni de esta gran oportunidad que le va a tocar? Es una oportunidad que no esperaba en este momento. Es una responsabilidad mía con Colombia y todo es un país que espera una victoria a nosotros y una feliz Navidad. Y Níber, ¿qué piensa de la opción que le toca en este momento como titular? Esa gran responsabilidad de ser delantero. Bueno, ya sabemos que la responsabilidad de nosotros es grande, con otro fin, con Nacional, con todo Colombia. Pienso que es una oportunidad muy importante que tengo que aprovechar, siempre la he esperado. Y esta hora he aprovechado la oportunidad que me han dado Nacional y empiezo a aprovechar esta. ¿Cómo le ha parecido Tokio? ¿Tokio? Muy bueno, lo han tratado muy bien, todo normal. Pienso que es muy alegre estar aquí. ¿Lo ha afectado el frío? No, no, no. No mucho porque no hay altura. ¿Usted qué está pensando en este momento cuando tiene esa responsabilidad de ser titular en un partido que van a haber 70 países? Sacar esto adelante. Lo más importante, ganar y dar un triunfo para Colombia, que es muy importante y que lo necesita en este momento. Giovanni siempre ha jugado al lado de Andrés. ¿Es diferente jugar al lado de Canino, al lado de Andrés o no? Bueno, la verdad es que jugar al lado de un jugador tan experimentado como Andrés, uno se siente un poco de seguridad y de confianza. Y hasta el momento me he sentido bien con lo que he jugado en la posición. ¿Te ha gustado Tokio? Sí, es un país maravilloso, un país bastante desarrollado, donde no solamente se distra uno, sino que despeja la mente. ¿Ha comprado alguna cosita o no? No, hasta el momento no, por lo que todo es caro. ¿Está guardando los viáticos? Sí, hay que guardarlo. La mañana también permitió un poco de turismo y la exteriorización de aptitudes ocultas de algunos jugadores. Pero un hecho mantiene inquieto al plantel, la lesión de Andrés Escobar. Andrés, ¿cómo fue la lesión? Bueno, fue una jugada en el entrenamiento, donde trato de ir a un balón. El balón pues queda en mi poder al ir a un cierre. Y enganché el balón, pero me fui con todo el cuerpo sobre la pierna izquierda y caí muy mal sobre el tobillo. Entonces sentí un dolor muy fuerte y tuve que retirarme de la práctica. ¿Pero va a poder jugar? Yo creo que sí. Estamos haciendo todos los intentos para recuperarme. Porque de todas maneras la recuperación es poca. Porque prácticamente son dos días antes del compromiso. Pero confío en que pueda jugar porque tengo muchos deseos y ha evolucionado muy bien el tobillo. Más que el esguince es un hematoma que se formó por el rompimiento de un pequeño vaso venoso. Controlamos ese engrado y controlamos el hematoma y ha evolucionado bastante bien. ¿Qué tan grave es? ¿Podrá jugar? Sí, claro que va a poder jugar. Estamos en el centro de producción de televisión de Nippon TV aquí en Tokio. Serán los encargados de llevar la imagen a 90 países. Una transmisión espectacular. Y vamos a hablar con el señor Kataoka, que es el jefe de NTV para todo el Japón y para la transmisión internacional. Le queremos preguntar, ¿cuántas personas van a participar en la transmisión de televisión? Son 200 personas y se van a utilizar 14 cámaras. ¿Está confirmado el número de países al cual va a llegar la señal? ¿Cuántos países? Serán entonces en total 96 países los que recibirán la señal de Nippon TV desde Tokio y 40 lo harán de manera directa. Estamos ante un montaje espectacular realmente con el señor Kataoka, el jefe técnico de la televisión aquí en Tokio. Nacional es Colombia en el fútbol del mundo. Y RCN, Caracol y RTI Televisión son Colombia en la Copa Libertadores de América. Y con ellos hasta el final. Caracol y RTI están presentando Copa Intercontinental de Clubes. Estamos aquí con toda la gente de Japón. Con los niños, mucha gente joven está ingresando en este momento al Estadio Olímpico de Tokio. Gente que va a apoyar al Milán, gente que va a apoyar al equipo atlético nacional. Ahora, observen ustedes el tipo de personas que en este país asiste al fútbol. Vamos a la parte interior del escenario que albergará los dos equipos. El Estadio Olímpico de Tokio, ubicado en la zona de Yoyogi, tiene una capacidad real de 62.000 espectadores. Y fue construido hace 25 años para las Olimpiadas del verano. En él se han disputado nueve copas intercontinentales, siete favorables a equipos suramericanos y solo dos a clubes europeos. Aunque la historia del evento llega a los 20 años. Las cámaras de RCN, Caracol y RTI Televisión acompañaron a los dos equipos en su última práctica. Aquí en el Estadio Olímpico de Yoyogi. ¿Qué apoyo, qué asistencia le ha dado la Embajada a la Selección? Bueno, desde cuando clasificó nacional, hubo estado en permanente contacto con ellos para facilitarles toda la información y toda la ayuda. A su llegada no faltaban algunas pequeñas coordinaciones. Entonces, nos tocó conseguir el lugar donde ellos deberían entrenar ese mismo día. En relación a la comida, habría que tener mucho cuidado, porque la comida de Japón es muy distinta a la nuestra. Entonces, tuvimos que contactar directamente al chef del hotel y hacer los ajustes necesarios en todo lo que fuera la comida de los jugadores para que no tuvieran ningún problema. Al mismo tiempo, durante estos días que han estado acá, les hemos dado permanente soporte y ayuda en todo lo que nos han pedido. Milán fue el primero en turno, práctica ligera, con juego de fútbol en un cuarto de cancha. Periodistas italianos llegaron 70 y cerca de 700 hinchas de Milán acompañan la llamada mejor esquadra del mundo. ¿Qué piensa un hincha del Milan, del Nacional de Colombia? Que el Nacional es una buena squadra, pero el Milan vince sin salto 3 a 0. Mucho mejor, 3 a 0. ¿Y qué piensa usted que tiene la bandera? Secco, secco. ¿Qué piensa usted del Nacional? Vinciamos, seguro. ¿Qué marcador? 3 a 1. Dos van Basten y el Tassotti. ¿Y el de Nacional? Nacional por qué? Por qué es el su rigore, dale. El migliore, por rigorino, sí. El técnico Arrigozaki ha confirmado a Gali como arquero titular. Maldini, Baresi, Costa Curti y Tassotti atrás. Rijard, Fuser, Ancelotti y Donadoni en el medio. Y adelante, Masaro y Van Basten, que ante la ausencia de Gullin, pasa a ser la gran figura del equipo. A los 15 minutos de terminar, Milan llega Atlético Nacional, tímido como sin querer queriendo, y hace una práctica recreativa. Se presenta un encuentro significativo de dos generaciones. Los dos estilos que ya vimos, independientemente, se unen ahora y estrechan sus manos. Maturana y Sacchi son entrevistados por la televisión italiana. Y aquí los dos grandes rivales, los que deberán proporre la estrategia en esta partida entre Atlético Nacional de Medellín y Milan. Comunque, una primera cosa que quiero preguntar a Maturana, ¿qué piensa de Sacchi? Bueno, la verdad que para mí es un placer inmenso tener la oportunidad de estar con una persona que ha hecho tanto por el fútbol. Y creo que todos los que amamos el fútbol debemos rendirle un homenaje. Y para mí, sinceramente, es satisfactorio poder que esté echando mano. Creo que a través de lo que ha hecho y de su historia, soy una persona que voy a tratar de emularlo a él. Grandísima edad de la parte de Maturana, por Sacchi. Arrigo, ¿qué dice de él? Yo creo que él hubiera creado el calcio colombiano, porque no hubiera existido. En la historia de la Colombia el calcio era siempre fue hecho por los extranjeros. Y es un gran mérito suyo y por las sociedades, evidentemente, donde él trabaja, haber encontrado un calcio solo colombiano, con los jugadores colombianos, y haber centrado en poco tiempo dos objetivos importantes, como vincen la Copa del Sudamerica por el club y la cualificación del mundial. Esto dice de la bravura de este técnico, de la bravura de estos jugadores y, creo, también de la seriedad y competencia de esta sociedad. Lasciamo de parte un attimo el elogio y veamos un poco qué cosa fará, qué armi usará el Milan contra el Atlético Nacional de Medellín. El Milan dovrá giocare una gran partida, si no giocherá una gran partida, el Milan no vincerá y vincerá el Medellín. Nosotros sabemos esto, nos estamos preparando y cerchemos de dar, como siempre, el mejor de nosotros mismos. Sabemos que enfrentaremos una gran squadra, una squadra que respetamos mucho, una squadra que, habiendo vinto un campeonato sudamericano, ha demostrado de tener valores realmente extraordinarios, no solo a nivel individual, sino a nivel de squadra y a nivel de colletivo. Yo diría que en Sudamerica las cosas están cambiando mucho, ahora no solo la individualidad que hace el juego, pero tenemos juego y jugadores, y esto, diría, es un binomio pericoloso. Comunque, Maturana, ¿sabes que ha dicho que el Milan deberá ser un gran partido para ganarle al Atlético? ¿Y el Atlético qué debe hacer para ganarle al Milan, para ganarle contra el Milan? Bueno, se sabe que en un partido nadie puede garantizar un resultado. De todas maneras, nosotros aspiramos a ser un digno rival del mejor equipo del mundo, y si podemos vencer, muy interesante. De lo contrario, por lo menos nos va a quedar la satisfacción de haber expuesto todas nuestras almas para tratar de hacerlo. ¿Pensarete, sobretudo, al espectáculo o al resultado? No, yo creo que un partido que ha despertado tantas expectativas, que lo va a ver tanta gente, merece que el espectáculo sea un factor primordial. O sea, que nosotros no vamos a hacer nada en contra del espectáculo o por un resultado. ¿Velocemente? ¿Quién gana? ¿Quién vince? Bueno, eso sinceramente no se sabe. Hay que jugar un partido, yo creo que no conozco todavía un equipo que haya ganado antes de jugar, ni que haya perdido antes. Esperemos que al final gane el que mejor haga las cosas. Si, debe vincere la squadra que giocherá mejor, que divertirá de más y que será más brava, esto es cierto bien. Bene, vi lascio, stringetevi la mano, buona aventura. Buenas tardes, buona febbra. Buenas tardes. Grazie mille. Arrivederci di nuovo. A domani. A domani. A domani. A domani. A domani. A domani. Bravo. Bravo. Sigo io. Bravo. Bravo. ¿Cómo le han parecido a los colombianos? Son muy simpáticos, me enseñaba una canta, una canta. Mateo, Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Son muy simpáticos, colombianos, los colombianos, todos. Atrás. Gracias. Treinta minutos de fútbol cerraron el entrenamiento colombiano. Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez recordaron sus años mozos. Dos años como jugadores de fútbol que ya no volverán y hasta goles marcaron. La práctica tuvo un observador implacable, el técnico Arrigo Saki. ¿Cómo sintió Jimmy Arango esta última práctica? Bueno, yo creo que todo está normal. Estamos tranquilos, confiados de que podemos lograr el triunfo y lo más importante es la confianza que todo el grupo tiene. ¿El frío lo ha afectado a alguien? No, realmente no. O sea, no está haciendo tanto frío como se había dicho en un principio. De todas maneras, pienso que el clima está bien y lo más importante es esperar el partido. ¿Le preocupa el Milan? Indudablemente es un equipo muy bueno. Prácticamente el mejor equipo que hay en el mundo. Esperamos a sacar un buen resultado. Si sabes que es difícil, pero no es imposible. No hay problema, León. Este vehículo será entregado al mejor jugador de Atlético Nacional en el campo. Desde ya los pupilos de Maturana han iniciado una gestión para solicitarle al gobierno... Poder entrar el carrito sin el pago de impuestos. ¿Qué piensa del Atlético Nacional? ¿Cómo lo ha visto? Muy bien. Muy bien porque es... Pienso, creo, no estoy seguro, es el único equipo sudamericano que practica un tipo de juego muy organizado. A diferencia de los otros equipos que juegan pensando o suponiendo sobre la habilidad del cíngulo y no del colectivo. ¿Le ha impresionado algún jugador en particular, en especial? Sí, los que me gustan mucho son Reyes, Álvarez, Escobar y el otro que no está es Perea. ¿Qué piensa del arquero de Higuita? Ah, sí, también de Higuita. No, no, me falta Higuita porque estaba hablando solo de los que están en la cancha. Higuita es único, pienso, ¿no? Es seguramente único al mundo, ¿no? Que es un arquero que no tiene la estatura física, ¿no? Por ser un grande arquero, es un arquero máximo, ¿no? Porque es ágil, tiene todo, ¿no? Pues pienso que es el único jugador que puede ofrecer mañana un espectáculo en el espectáculo. René, ¿siente que con todo lo que se ha dicho de usted aquí en Tokio para el partido frente al Milán, puede jugar en Italia, puede llegar a jugar fácilmente en el fútbol de Europa? Yo creo que lo más importante es que se le brinde la oportunidad a uno. Yo creo que a mí brindándome la oportunidad no tiene ningún tipo de problema para jugar en cualquier parte del mundo, ya que el fútbol es uno solo y se juega con un balón. ¿Para usted es distinto enfrentar a un equipo como el Milán? No, yo creo que cada uno tiene sus condiciones y pone, aporta lo que uno tiene. El fútbol sigue y si yo puedo aportar ante el Milán lo que siempre ha aportado, pues lo aportaré. Al salir el equipo de Medellín, el técnico Saki quiso saludar a los jugadores y algunos aprovecharon para tomarse fotografías al lado del mejor entrenador del mundo. Estamos con el Palomo Uzzurriaga y con el Seor Arrigozaki, el técnico del Milán. ¿Usted lo ha visto jugar, Seor Saki? Grande jugador, grande jugador, buena técnica, buena velocidad, un cumplimiento. ¿Podría triunfar en Italia? Sí, pienso de sí. ¿Usted qué piensa del Milán y del Seor Saki? Ah, pues que Milán actualmente es el mejor equipo del mundo y bueno, tiene un buen técnico y buenos jugadores, creo que va a ser un partido muy jodido. ¿Le gustaría ser dirigido por el Seor Saki? Ah, no, sí, es el dueño mío. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Bueno, señor. Arrivederci. Gracias. Arrivederci. Pienso que no son una escuadra fuerte, como si era que no malo, porque han vinto la Copa de Sudamérica. ¿Ha visto a Higuita, el arquero? Yo, ayer, habíamos visto un video, cuando volvamos a llegar contra el final, habíamos visto. Se calcula que unos 250 hinchas colombianos estarán en el estadio alentando a Lonceno Verdo Laga. Lo harán así. ¡Verdad! 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 ¿Por qué no hay más mujeres que hombres? Porque no hay más mujeres que mujeres. Doctor Sergio Naranjo, ¿cómo le ha tocado manejar al presidente nacional el problema de la imagen y los requerimientos periodísticos? realmente en los meses anteriores nos ha tocado trabajar duro con la organización mostrando exactamente lo que es el Atlético Nacional y lo que es el fútbol colombiano lamentablemente en el día de ayer llegó un despacho de la Reuters, lamentable desde cualquier punto de vista porque no se concibe que haya un colombiano que sea capaz de atacar en una forma tan miserable como lo hizo a nuestro país de manera que hoy estuve reunido con los periodistas de la Reuters, ingleses, todos ellos, se han dado todas las explicaciones del caso y yo creo que el nombre de Colombia va a quedar muy por lo alto no solamente en la parte deportiva sino también a nivel de imagen el negocio de Trelles ya lo cerró con el Zurich el negocio de Trelles está perfectamente cerrado, simplemente tengo que firmar los contratos, devolverlos a Suiza y el jugador estará viajando el próximo 8 de enero a la capital de Suiza ¿Y cuáles otros jugadores siguen en camino? En camino el que está más cerca en este momento es Andrés Escobar Estas son las boletas que se utilizarán para entrar en unos momentos al Estadio Olímpico de Tokio al Partido Nacional Milán Se agotaron, son carísimas, la más barata vale 40 dólares Hay una reventa impresionante en la capital del Japón, pero al doctor Sergio Naranjo, presidente de Nacional, le quedaron estas dos Y estamos aquí con hinchas japoneses, griten Colombia, 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 Colombia Que gritan Colombia, 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 Colombia Venga, Riven están aquí, Colombia, Eugenio, hágale, saluden hombre Colombia, 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 estamos aquí con la gente colombiana Cuando estamos a menos de 15 minutos de comenzar el crucial partido Atlético Nacional es Colombia en la Copa Libertadores Y RTI, RCN y Caracol con Colombia El partido señores televidentes, el equipo nacional está en la parte izquierda en sus pantallas Presenta la siguiente alineación, Higuitos, el portero marca las puntas, Gómez y Herrera Defensa centrales, Cassian y Escobar en el medio campo, Álvarez Pérez García Arango en el ataque, Trelles y Arboleda en el cuadro atlético nacional El Milán tiene a Galli en la puerta, Maldini, Costa, Curta, Varesi, Tassotti en la saga Fuser, Donodori, Reikari, Angelotti en mitad de campo Van Basten y Mazaro en la línea de ataque Atención que se ha iniciado el encuentro nacional tomando la iniciativa y jugando en su propia área Desde la parte derecha Cassian y que observa Escobar se descuelga, llega primero Herrera Dejando un poquito atrás el toque-toque con mucha calma, con mucha parcimonia Inició el Atlético Nacional en el Estadio Nacional de Tokio El juego comienza caracterizándose por el toque nacional atrás Es la primera vez que pasa la red central Atención que está tocando el esférico sobre el terreno contrario Se va sobre la izquierda, Largo sobre la punta de Maldini Y la pelota se ha desbordado sobre el servicio de banda Observa en pantalla Barazzi Franco, Barazzi jugador del Milón de Italia Capitán del conjunto, Milán Está reapareciendo internacionalmente Barazzi con el equipo Milán Es el hombre que maneja la salida de los agueros para provocar el fuera de lugar del equipo adversario Atención que la pelota fue tomada sobre la izquierda Atrasotti que se va a aparecer y observa un hombre que llega cerrando Herrera aparece sobre ese mismo ángulo Está ganando el italiano, la pelota sobre la bricha En profundo va mirando a Adelce El equipo campeón de Europa Sobre la izquierda llega a cortar Mirana, vale, sube hasta la mitad del campo Y cambiado Leónel con el esférico subiendo Cassiani, Escobar, Cerva, llega atrás Higuita en la cabecera de la vía Se quedó con la pelota el arquero Higuita Atención, Davolo va rodando el tiempo Pasando 2.30 Se juega en la mitad del campo Tocando bien sobre el ángulo izquierdo Parece costa corta Proyectado un poquito Llega primero Fuser, donador y por ella Picando el italiano Arrancó Higuita, arrancó Higuita Hace bien falso El arquero se fue Atención que está solo el marco Llegan un 2 Acerrar, Cassiani, Escobar, Milán Por el primero Cierra Higuita Se quedó con esa pelota Primera actuación espectacular Primer susto Para el equipo colombiano Pero ahí está Higuita En el show que nos trae riesgo Pero brinda espectáculos grandes De la pelota a ras del piso Saló Julio Bueno, el espalda Atlético Nacional Tiene durante más tiempo En su poder la pelota Primer movimiento De 3 es hora izquierda Arranca con el esférico Viene un cinto largo Ojo que está cortando Costa curta La pelota de aire Se va sobre la punta derecha Sigue con el esférico Tomando la iniciativa Y se ha desbordado ahora Pitado el central Parece que se va al tiro De esquina esa bola La pelota ha llegado a la raya final Y corresponde a saque de puerto Para el equipo Milan Cali El hombre que va a sacar de portería Y tenemos exactamente En la etapa inicial 4 minutos 30 De haberse iniciado El cotejo Varesi El hombre veterano atrás Que controla el valor Para el equipo Milan Que está en el ataque De derecha a izquierda Está tomando la puerta Por la maldita Y se queda con el esférico Cambio de flanco Viene sobre la punta Drizia Ojo que está cerrando bien Gómez Gildalda Gómez Se queda con la puerta Viene sobre la bomba central Cerrando el hombre Está sotio Parece sobre la mitad La bola rodando La falta la ha cometido El Chicho Pérez Del cuadro atlético nacional De tú a tú Juega el equipo colombiano Por los primeros 5 minutos del partido Atención que viene El cobro del tiro libre Desde atrás aparece Donador Y Roberto cambia de flanco La punta de Drizia Está sotio Y que se descuelga Para preparar con par El hombre Gildalda Gómez Sobre la marca Puede tocar Así Donalabo Se fue Fuser Viene pegada Sin embargo Se ha desbordado Alcanza a tocar El jugador del nacional Al servicio de la banda Sube Valdir Y Costa corta Observa Llega primero Donaboni Donaboni es el 7 Muy bien pierde Cuando toca el nacional Alexis se proyecta Abre la izquierda Álvarez se fue Pide sobre el medio Arranca atacando el nacional 0 nacional 0 Milan 4 minutos de tú a tú Juega el nacional La pelota del arquero Gali Giovanni se llevó al esférico En su área Fundamentalmente el nacional Está buscando la salida En la zona izquierda Con el movimiento ofensivo De JJ Trelles Milán todavía no organiza Su salida De mitad de campo Hacia el ataque Está arrancando Costa corta Sobre la mitad del campo Se fue también Reijar Sin embargo La pelota fue ganada por Alexis Viene Alexis Pica 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 Trelles Se fue, se fue Se fue Primero Gali Salió Se llevó la pelota Estaba pidiendo falta Desde el medio Arboleda Trelles En pantalla Para el mundo entero Más de 70 países Observándolo Clarísima, clarísima La falta contra JJ Trelles Condido al ataque Aparentemente Daba norma de ventaja Pero el sueco Fredrickson Da falta Peligrosa Para el marco Del Milan Favorable a Colombia Viene el cobro Del tiro libre 5 minutos Y de aquello nada Ricardo Pérez Seguramente para el cobro Frente al arquero Giovanni Gali Primer movimiento Para el cuadro atlético nacional Trelles También acolando la pelota El 4 que aparece De esos televisores Tiro peligroso A probar a Gali Colombia Fuerza Colombia Nacionales Colombia Alexis del fondo Salía primero En la acción En el marco La pelota Bien está la derecha El primero en probar Fue a Trelles Al palo De la mano derecha De Gali Jugando de tu a tu El equipo más grande Del mundo Tiro de esquina El primero en el partido Primero para Atlético Nacional Sol izquierda Vamos a ver el cobro La repetición William Bonito el disparo Dan la barrera La pelota Se desvía para el primer tiro Esquina del partido Favorable de Colombia Bueno ya se cobró Vamos a ver Sobre la derecha Arrimo a Varese Y la marca Saca a Varese Ha caído Golpeado El arquero Del conjunto Milán La protoladriche Deportado Que está encimando El nacional Se fue a Alexis Fuera de lugar Levantó La mano izquierda Eric Fredrickson De Suecia Haciendo caso A son balón De China Y aquí está lesionado Lo que decíamos Giovanni Galli Arquero del Milán A los 7 minutos Está el peligro Es para el equipo europeo El equipo colombiano Ha salido Sin ningún miramiento Y respetando por completo Con su toque de balón Al conjunto europeo Se paraliza momentáneamente El juego Mientras se atiende El arquero Giovanni Galli Giovanni Galli Es golero veterano Tiene 31 años El golero del equipo Milán Que ha detenido el partido En el minuto 8 En la etapa En la etapa inicial Repetimos La alineación De Colombia Juega con Inguita Eji Gómez Marca la punta izquierda Lado derecho Herrera Son defensas centrales Casiani Que está hoy relevando Al jugador Perea Juega Escobar En el medio campo Álvarez Pérez y García Además de Arango Con 4 hombres en el medio campo El equipo nacional de Colombia Trelle y Arbolea Hombres de punta Muy buenos Primeros 8 minutos Para el equipo nacional de Colombia Todavía en el piso El arquero Giovanni Galli El árbitro ha detenido Su coronómetro Lo propio nosotros El capitán Baresi Aparece allí Aquí está la acción En la que resultó Lesionado el arquero Ahí va Chocó con un hombre Del cuadro atlético nacional Sin duda Sin ningún tipo de complejo Como usted lo decía Calo Julio Del cuadro atlético nacional Que por primera vez Por primera vez Un equipo colombiano Va a la intercontinental De clubes Es decir Los mejores clubes Que representan Respectivamente a Europa Y América Milán Y Atlético Nacional De Colombia A mí me luce Que este mundo Flor Futurista Flor Futurista Flor Futurista Es distinción Giovanni Galli De tú a tú De igual a igual Nacional Milán 0-0 Está esto Bueno ¿Qué hace el Nacional? Ya dos veces Pelota atrás Es el bolero Galli La pelota para Leonel Arranca Leonel Albaleta a la espalda Sus monitores A sus televisores La pelota en la cabecera Del área Prácticamente para Cassiari Giovanni Cassiari Con la pelota Está subiendo Manejando los hilos Alechis Capitán de Campos Se equivoca Entrega más La pelota al contrario Llega a Guapear Sobrefusio La pelota Observa cómo irá La pelota Le mete la cabeza Desde el fondo Primero Arboleta Líder Arboleta Y Soban El pase Sobre el puntero Izquierdo Del contrario Arranca Mauro Tassotti Pase largo Se le acaba El terreno de juego Empieza a protestarle A su marcador Izquierdo Al fondo Angelotti Trello En pantalla Nacional 0-0 En ningún momento A los 10 minutos Se ve la superioridad neta De la cual hablaban Los expertos periodistas europeos Sobre este partido Entre el Milán De Europa Y el Nacional De América Arranca tocando El Nacional Ojo contra ellos Modoni Jugador Que nació en Césaro Alanca Nexis Muy bien El pase Fue corto La derecha Se está organizando Con el boleta Sobre ese Anglos Trello Por el medio Está copiando La con Angelotti Pierde con Angelotti El central Desde el fondo Llega Aparece Y corta Se queda con la pelota Gálita Sotico Está corta Aparece Maldini Fuse Rija Angelo Ciudadano Y Massaro Y Van Basten Formación titular Del Milán Campeón De la Supercopa Triunfador Frente al Barcelona Nacional Con Higuita Gómez Escobar César Y Herrera Álvaro García Pérez Arango Y arriba Armoneda Y Freyas Y Nacionales Colombia La pelota Dominada Por Trelles Arranca Trelles La pega Su botín Lo desarma Donadori Rijard Sobre la izquierda Se queda Con el esférico Avanza Fuser Se depende De la marca Observa Donadori El pase Al fondo Ha caído Cuando giraba Sobre ese ángulo Angelotti Y se queda Con la pelota El nacional Con Lionel El toque Toque Para Andrés Escobar Entregándole El esférico Para García Alexis De la parte Posterior El chico Que aparecía En pantalla Sobre la izquierda Gildardo Gómez Que se descuelga Tiene sobre la marca Maldini Llega muy arriba Gildardo Corta Entrega Andrés Escobar Esperando que la gente Del Milan Se proyecte Cambie De flanco Golpe Es parte De Alexis Y le está Rebotando Finalmente Angelotti Busca la profundidad De Maldini Puede levantar El esférico El centro Largo Los corta Por turno Desde el fondo Casiani Y un mano Y cercana Con la pelota Arranca tocando La altura Del minuto Diez Y el minuto De la etapa Inicial Y aquello Nada Nacional Que creyeron Que le iban A meter El primer golecito De entrada Arriba El optimismo De Colombia Nacional Cero Miran Cero Ojo Que se va El chuntico Herrera Peligroso El nacional Y llega 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 Jimmy Por la pelota El buen Bajado Al Jimmy Arango Y Herrera Está protestando Falta Clarísima Puma La generación Del triunfo Viene el cobro Del tiro libre Tiro bien peligroso A ver si este lo deja ver Cobro del tiro libre Atención Que partido Juega Nacional En los primeros minutos Al marco abajo Engatillomar Esa pelota Le pegó Más el turbo Trelles Al suelo Que al balón Le salió Suave Gali Sencillamente En 12 minutos El Milan De Italia Representando a Europa Sorprendido Ante este nacional De Colombia Carlos Julio Yo creo Evidentemente David Que en la mitad del campo El funcionamiento De nacional Es importantísimo No deja armar Al cuadro europeo Que todavía no tiene Asomo En la zona de remate Frente de Guita Ojo que se va Con todo Donador Y tocando la pelota Sobre la dicha Ya no tiene Va a pegar Le va a pegar Le va a pegar muy bien Está cortando Andrés Escobar La pelota queda sobre la derecha Subiendo Fuser Busca la compañía En el lado La derecha Parte alta de sus televisores Mete centro Largo Suya Es Higuita Suya Es claro Mostrándose para el mundo Me imagino Lo que va a hacer este hombre La pelota a la derecha Desde que no se mexeba Higuita Tranquilo 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 La pelota se va Sobre el servicio de manda Hasta allá al lado El central Es de Suecia Eric Fredrickson Que pinta tiene este Higuita Miren eso Esto es increíble El sabe que lo está viendo El mundo entero Importantes en su carrera deportiva Arrancador de doble Y levanta la pelota De cara a la camiseta Delario Que es peligroso Mambaste es peligroso A la izquierda Maldini Arriba la pelota Golpe de cabeza Gildardo El tiro a esquina Segundo en el partido Es el primero Para el cuadro europeo El Milan Primero para Colombia En contra Peligroso Porque es uno de los argumentos De los equipos europeos En la pelota aérea William Está Arrigo Sachi Preocupado No está tan fácil la cosa Piensa Arrigo Arriba Higuita Se llevó esa pelota Que buscaba Mambaste y corta Sierra Suelta y va Entregando la pelota Para Leonel Leonel se queda con el esférico Minuto 13 Y de aquello nada Trillete Entregando la pelota atrás Muy bien Para que toque el chonquitico Herrera El chonquitico con Giovanni Giovanni Cassini por la pelota Haciéndose grande En el Estadio Nacional de Tokio Escenario de las Olimpiadas En el 64 Más de 62.000 personas presentes Y un puñado de millones De televidentes En el mundo entero La pelota para la izquierda Arranca Gildardo Se proyecta rápido Está cerrando Tazote entregó Al arquero Gálida El bilán Cero nacional Cero bilán El fútbol Lo estás poniendo Atlético Nacional La sorpresa El toque El manejo de balón Es del cuadro colombiano Llegamos al primer cuarto De ahora William De este partido Sorprendentemente Positivo para Colombia La borda fue dominada Por Leonel No me arriesgue ahí Leonel La borda fue dominada Sobre la derecha Para el chonquitico Herrera Y cada rápida Saben que el chonquitico Herrera El hombre sube La marca llega a Reisca Rápidamente antes de que caiga Reisca El tumor traje Viene el apoyo Sin embargo Cerrado Y se ha desbordado La pelota Sobre el servicio de banda Aquí está la gente Del nacional Aquí está el palomo Que vitrina Para el palomo suriaga Aquí está Maturana También está sonriendo Una sonrisa De satisfacción Y que comienza La novena de Aguinaldo Y se le prenden Los bombillitos A Colombia Al mundo Y al nacional Va a tomar La pelota Angelotti Del milán Una muy buena actuación De Atlético Nacional Repetimos El cuadro de Colombia A la altura De las circunstancias Hoy frente al milán Tomando la pelota Desde el fondo De Rijar Rijar Abriendo sobre la derecha Tazuti Que cambió La punta Con Maldini Llega al centro Al medio Mambaste Cortando primero Desde el fondo Escobar La pelota Viene flotando Desde el cuarto De campo Vamos Nimer Llegando por la pelota Arbolera 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 Cierra primero Costa Curta Al arquero Gali Giovanni sacó Rápidamente Punta izquierda Se proyecta Cero nacional Cero milán Varese Y ese maduro Extraordinario Jugador italiano Con problemas Frente a la habilidad Arboleda Y la habilidad Dejando a Gildardo Cambiando de flanco Viene a la izquierda Ojo que se fue El chontico El marcador Que se proyecta Mucho largo El pase El número uno Que aparece acá De China Es Zumban Nguyen En Tokio nacional Es Colombia Y RACN Es Caracol Y RTI Televisión Con Comun En deportes Colombia No tiene nada Que envidiar Y en lubricantes Tampoco Por eso Comprele al país Elija Terpel Aquí estamos En la mitad Del campo El que se soltó Fue Maldini Sobre el medio De la parcerra Y Jara Arranca bien Y Guita Le metió el pecho A lo guapo Y antes de que salga Del área mayor Se quedó con la pelota Extraordinario Guita Brinda espectáculo Y le da seguridad Al equipo nacional Atrás Viene la pelota Tocada Finalmente Por Leonel Alvarez Alexi García Que aparece Capitán de campo En la mitad Conduciendo los cielos Atención Que se proyecta García Con el número 10 Sobre la izquierda Está llegando Rápidamente Trelles Trelles Que hace el espolgo Trelles Peca la pelota Subo Tiene izquierda Fuerte No me le pegue Casotti Me le pegó Ahí a Trelles Fue por el hombre No por la pelota Tuvo mala intención Y pitó el central Eric Fredrickson Viene el cobro Del tiro libre La bola va rodando El tiempo va pasando 15 minutos 35 segundos De la primera parte Y de aquello nada Da la impresión Que el árbitro Se equivocó Acá El saque lateral Era para el equipo Colombiano Clarísimo Está tomando la pelota En la cabecera del área Al fondo Mareci Viste la estrella Atrás Atrás la estrella Mareci Al medio Reijar En compañía de Angelotti Y al fondo Adelante Van Basten Cuando no está Ruth Gulli Que sigue Después de su tercera operación En la rodilla Lesionado Salido Higuita Asusta un poquito Higuita Regresa Ahí muy bien De caso De la cabecera del área Tocando primero Casiani Se queda con la pelota Arrancando Desde la parte derecha Herrera El chompeco Se queda con el esférico Atrás Para llevar Yubani Casiani Y el número 5 De tensión Que cambia de flanco Muy bien Para que recupere Andrés Escobar Andrés Escobar Con el esférico Y llegamos al minuto 16 y 15 segundos Subido Yubani Casiani Y se queda con la parte Está rotando muy bien Para Lebrel Lionel Alvar Con el esférico Pierdiendo un poquito De terreno Alexi García Dejándolo Y su hombre Que hace proyecta La marca Angelotti Dejando muy bien Atrás El nacional Para Casiani Y nacionales Colombia En el cierre En la intercontinental En el evento Más grande De clubes del mundo Arranca Alexi García Se está llevando el esférico Muy bien Para Givi El Gimirango Con la pelota Está dominando Nacional Nacionales Más que el Milán La aportación De la izquierda Cortada por Fuser Está tocando muy bien El chuntico Un pesuelto Que toque de Colombia Y un fuera de lugar La pelota se ha ido Finalmente A la zona de traslado El sistema del cuadro Milán Está expuesto En esa jugada De ataque Del cuadro atlético nacional Cuando rápidamente Ordenados por Vareci Salen a buscar A los hombres de Nacional Haciendo presión Sobre aquel que lleva la pelota Tres fuera de lugar Y sancionados A la gente colombiana Vareci Que está tocando la pelota Terrey Jard Rui Jard Que toma la pelota Llega hasta la mitad Del campo Luce el número 8 El toque El toque El toque El toque El toque Para que recupere Donadoni Levanta la pelota Muy bien Casiani Embalado Hubo cobro De tiro libre Es indirecto Arriba La mano izquierda De Eric Fredrickson De Schwarz Se ha asistido Por su balón De Chira Y el japonés Yasunobi Nagaoka Y hasta el momento El Milán Nagaoka La pelota Sobre la izquierda Ojo que se le va a ir Y se le va a ir Y se le fue a sobre En el servicio de banda En la zona de traslado Que favorece al nacional Que domina Que maneja Que lleva la pelota Que juega de tu a tu De igual a igual Frente a los hombres A los 11 hombres Mejor pagados del mundo 18 minutos Totalmente positivos Para el fútbol colombiano Representado En este atlético nacional Excelentemente parado En el estadio nacional De Tokio Para el torneo Para la copa Más importante De los clubes del mundo Ojo con Bambasten Ojo Ojo a la derecha Le pegó Donadoni En gatillo para el sabato Sí señor Y este es el número 7 Donadoni Nació en Césaro El 9 de septiembre del 63 Tiene 26 años este muchacho Roberto Donadoni Gracias a Aniponte Televisión La pelota a la derecha Para que recupere Herrera Se queda con el esférico Subiendo un poquito El 10 Angelotti Hubo falta anteriormente Le están pegando A los muchachos del nacional Pero el partido Se juega de manera Racia Sin que exista mala intención Bien Y mientras se le permita Al equipo colombiano Al atlético nacional Al tocar, juntarse Hacer lo que este cuadro Antioqueño sabe Y nos tiene acostumbrados El Milan seguirá Con problemas A lo largo del partido El partido está suspendido La bola no rueda Son 18 minutos Y el que va a tocar El servicio de banda Es Maldini Marca sobre la izquierda También se proyecta Como el Chontico Herrera Solo que el Chontico Va por la punta derecha En el nacional Aquí está el arquero Gali Giovanni Gali Nació en Pisa 29 de mayo del 58 Tiene 31 años Este muchacho Es uno de los arqueros También Del seleccionado italiano Ahora para el Mundial Pelota sobre la derecha Arrenga Estrella 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 Hasta el momento Carlos Julio Es más El Milano Es más El Nacional Sin ninguna duda El fútbol es del Nacional Ah bueno La palota a la izquierda Para que tome fila Al Menchen Y el otro Y se lleva al espérico Cambia sobre la punta derecha Oso Con este reyjar Que hace por ahí La punta derecha Como rota este holandés Levanto Y la guita suya Y se colgó De esa pelota En cámara lenta A ver Tómenmelo de cerquita Para que Para que el mundo entero Vea uno de los primeros Arqueros del mundo Un espectáculo Este equipo atlético Lo mismo que nos brindó En la conquista De la Copa Libertadores de América Lo está llevando A este pedestal Del fútbol colombiano En este juego cumbre Frente al mejor del mundo Dicen El Milano-Italia Juego cumbre Me gusta esta palabra Es el juego cumbre En la cima del fútbol Donde mejor se juega A nivel de clubes Allí está el Nacional Que es Colombia Ya perdí la cuenta Perdí la cuenta William De cuántas pelotas Le han dado al portero Gali Y los propios defensas La pelota es para Rejar Rejar se queda Con el esférico Atención Que puede cambiar De flanco A la izquierda El que está solito Valdini muy bien El pase viene para Valdini Parte inferior de su pantalla Leonel que ha sacado Muy bien Pase en profundo Y aparece Ojo que está picando Primero de la derecha Bambasten Pica, pica, pica Bambasten Pica Bambasten Un pase mal De Bambasten Fíjese El pase fue para un contrario Se fue con todo Ojo con Trelles Ojo, ojo ¿Qué pasa con esto? Sí señor Costa curta Ese es nuestro medio Era para la tarjeta El problema para Trelles Fue la caída en la mano En Tokio Nacional Es Colombia Y RCA De Caracol Y RCA Televisión con Colombia Hasta el final Foto Japón ama a Colombia Está con Colombia Foto Japón apoya a Colombia Foto Japón Loro Futurista Loro Futurista Es distinción Aquí estamos En el Estadio Nacional Olímpico De Tokio En la zona del Yoyogi Sobre el costado sur occidental En Tokio, Japón Pelota a la derecha Entregando el Efeico Finalmente Tassotti Vámonos Tassotti Se lleva el Efeico Tocando en corto Ojo que está subiendo Militar costa curta Rotando la parte de Dricha Varesil Usa el número 6 Varesil Capitán de campo Campa de flanco Para Valdiris Multirio se queda con el Efeico Primera Taca en el toque Toque muy bien El pase muy largo Para Reijar Busca Reijar Sin embargo El pase fue finalmente a Varesi Todo gira sobre Varesi Que trabaja como libero En el Milan La pelota arriba Vamos a ver si alcanza a llegar Van Basten Ha matado con el pecho Esa pelota Está buscando el apoyo De Tassotti Sin embargo Está cortándole de él Y en el Seque de la Corilla El sendero autoriza Al abrir sus manos Sanciona la falta Y va a cobrar atención Ha llegado Tassotti Este es Tassotti Mauro Tassotti Es romano Juega con el Milan Nació en enero del 60 Tiene 29 años Una pelota de carambola Sale y guita Suya y guita Claro que suya Se llevó esa pelota Jugada premiante Para el cuadro atlético nacional La primera de algún riesgo Lo único que tácticamente Dentro de la característica Del Milan Está funcionando Es atrás La marca precisa En el fuera de lugar Carlos Julio Y ya completan 5 En contra del atlético nacional Que sigue siendo el equipo De dominio de balón En el partido Aquí viene Angelotti Es picado Se ve Más grande De lo que es Al lado del Chondi Guerrera El partido está suspendido Y un servicio de banda Este favorece Al equipo de Colombia Al atlético nacional Que es Colombia En la final De clubes del mundo En la copa intercontinental De fútbol Alexi García Con el esferico Dejando para Giovanni Casiani Está apareciendo Andrés Escobar Andrés Parra Para comparar Tiene perfil Puede tocar la pelota Aquí a Giovanni Aquí sin complicarse A Giovanni Puede ser la pelota Muy bien a Giovanni Giovanni recupera el esferico Y tocando 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 Lo que saben ustedes muchachos Muy bien Leonell Está buscando Sobre la izquierda Está saliendo Giovanni Está pidiendo el Chicho La pelota fue para Reijar Reijar se quedó Con el esferico Sale primero Tazotti le va a pegar Buscando a Van Basten Al fondo Toca el seleccionado El equipo Milán Con varios seleccionados De Italia Cero Nacional Cero Milán 23 minutos De la etapa inicial Repetimos Muy buen juego Del cuadro nacional Y todavía no sale La sorpresa en Milán La pelota viene arriba Ojo que es peligroso Van Basten Sale larguero Y guita Y se cata con el esferico Línea de cuatro Del Nacional Gómez, Casiani Escobar y Herrera Muy adelante Jugando al fuera de lugar Imagínense que En el último partido Por la Supercopa En Milán Le hicieron 41 Fuera de lugar Al Barcelona Estos muchachos del Milán Que juegan como un relojito Pero el toque toque Del Nacional El toque toque Los tiene un poco mareados Y ellos tienen que reconocerlo Porque están llegando más Los jugadores del Nacional Que los jugadores del Milán La pelota a la izquierda Para que no me llevan Y Casiani Y salió a guita Claro Y salió a guita Y se llevó el esferico Cero Nacional Cero Milán Bueno Están pasando los minutos Y el Milán No encuentra la pelota Nacional haciendo Lo que tenía que planear Y plasmar En el terreno de juego Escondiendo la pelota Tocándola en corto y rápido No le ha permitido Al Milán Armarse En estos minutos Del primer tiempo del partido Atención Que está tocando el esferico Yobar y Casiani Cambia de flanco A la izquierda El Chicho Pérez Pide la pelota Sin embargo está tocando Rápidamente por el medio Para Alexis García Alexis se queda con la pelota La marca de Reikard Perdió Ojo con Van Basten Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue El Chicho Llegó y lo bajó Ofrece disculpas Ofreció disculpas El Chicho Pérez Aquí está Marcos Van Basten Era lo único que había que hacer Me gustó la maniobra del Chicho Así se viene como fea la cosa Para los italianos Pero es que a este Van Basten No se le puede dar distancia No se le puede dar confianza Ahí está Lo tomó por la camisa Le metió el codo Y... Catapum La pelota para Reikard Muy bien está tocando Hubo falta ahora Sobre Reikard Ahora el Chicho Pérez Se va a ganar de pronto La tarjeta más atlántico El Chicho Porque el Chicho va con todo Pasa la bola O pasa el jugador Pero los dos no pasan La pelota para que tome Finalmente Gildardo Gómez Gildardo con el efecto Está subiendo Tazote Y otro marcador Que se proyecta En una maquinita De jugar fútbol Este equipo Milán Nacional 0 Milán 0 Atención al tiempo 25 minutos ya Va a tomar Gildardo Gómez Del Atlético Nacional En la cabecera del área En su orden Aparece Giovanni Cassiani Y aquí en la parte inferior Es el Chontico Herrera Eguita para tocar la pelota Escomodando el esférico Cuando por el frente Está pasando Angelotti Está haciendo frío La temperatura Informosa El Saragusto Desde Japón Está sobre 6 grados En Tokio A esta altura Más o menos Levantando la pelota Despegando fuerte Viene el terreno contrario Torero del Vilán Campaón de Europa La pelota sobre izquierda Rechazada finalmente Por Dazzotti Dazzotti le pegó Como venía Esa pelota Golpe de cabeza Muy bien Giovanni Cassiani Dejando para Leonel Y en el par Ese esférico Busca el Chontico Herrera Un poco más atrás Perdiendo el terreno Pero asegurando La posición del esférico Jugando a lo guapo Llevándose el esférico Llegando a la mitad Del campo Que está subiendo Muy bien al Atlético Nacional La pelota ganada Finalmente por Maldini Maldini guapea Pero juega fuerte También el Nacional Sin mala intención Regresa el Chontico Herrera Chontico Herrera Que es su reaparición Lo hizo ya En la Supercopa Con el cuadro Atlético Nacional De la ciudad de Medellín Pero internacionalmente Para que todo lo damos Después de la lesión Es esta frente al Milán Arrigo Sachi Director técnico Que apareció en pantalla Del Milán La pelota arriba Gildardo Gómez Que mete una chilena Con la zurda Y se va a desbordar La pelota se fue Y se fue Y se fue Sobre la zona de traslado Parte alta de sus televisores Van Basten Cámara para el mundo También Lionel Que le acompaña Aquí está Van Basten Nació en la área Es holandés Tiene 25 años de edad Considerado en 1988 Como el mejor jugador del mundo Botín de oro universal La pelota sobre la izquierda Estamos jugando Contra ninguno Pintados en la pared Arranca sobre la izquierda Tocando Angelotti Reis Que aparece sobre la izquierda Muy bien Recupera la pelota rápidamente Angelotti Nacional para Lionel Lionel con Alexis Ya le marcaron la salida Sobre Guita Entonces Lionel Busca punta derecha Entrega el Chontico Para el Chontico Tiene perfil sobre la izquierda Puede levantar Ojo que es peligroso Este Angelotti Angelotti encima Encima, encima, encima Sigue el Chontico Esconde la pelota Y se apretaron Se de bordo muy bien Para Lionel Por encima de dos Y salió muy bien El Chontico Entrega para Lionel Lionel se queda con la bordo Para Alexis Que está tocando Alexis con el enférico Atención que juega Lo grande, lo grande, lo grande El Nacional Está atacando Gildardo Gómez Un marcador Que se proyecta Fuera de lugar Finalmente Pidón Central Dentro de todo El panorama El contexto De lo que es el Milan Esto es lo que decíamos Le está funcionando El fuera de lugar Está muy bien trabajado Y ahí no ha podido Todavía descifrar Trelles Arango En fin El ataque Del cuadro atlético nacional Que de todas maneras Realiza un extraordinario juego En Tokio Nacionales Colombia Y en IRC En Caracol Y en RTI Con Colombia Hasta el final Harina de trigo Haz de oro Rinde 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 Que da gusto En deportes Colombia no tiene nada Que envidiar Y en lubricantes Tampoco Por eso Comprele al país Elija Terpel Ya mandaron los lados De Milan Con Reijar El primer tirito Al marco Un poco Torcidito Pero ya mandaron El primero Casi media hora Para esta llegada La puerta fue Ojo Este once Masaro 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 Perdió El dominio Cayo Van Basten Cayo Van Basten Con falta de Leonel Álvarez El cobro del tiro libre Que no sabe En la que se mete con Leonel De mejor llevarlo Por las buenas también Y el cobro del tiro libre En tres cuartos de campo Terreno del Nacional Atención Que llegamos a 28 minutos Van Basten Paso de la izquierda Leonel También los dos en pantalla Primer tiro Directo a esa distancia Frente al marco De René Higuita Cobro de tiro libre 28 y 30 Primera parte Difícil para El cuadro colombiano Si se tienen en cuenta Las características europeas El siete es Don Adoni De tocar en corto La pelota desde el fondo Parece Tassotti Y aquí está Van Basten Acompaña a Andrés Escobar En el fondo Gildardo Gómez Pasa de largo Don Adoni Obro de tiro libre Arriba buscando La punta derecha Un hombre que está suelto Sobre ese ángulo Tensión que viene En un laboratorio Finalmente proyecta Hacia la izquierda Don Adoni Bien Leonel Rescata la pelota De aire Otro golpe de cabeza Un consecutivo golpe Para Reijer Que dopina la pelota Recupera finalmente Angelotti Busca la punta izquierda Ojo que mandote el Nacional A Higuita Higuita La pelota Fue dominada finalmente Por el arquero del Nacional En una maniobra Con el Chicho Que me asustó Se lo temo a confesar Algo de lentitud De la devolución A Reijita Algo de confianza En el defensor colombiano Pero Higuita Muy atento Cumpliendo un maravilloso papel También Estaba presto a recoger En segunda instancia El balón Sigue siendo mejor El funcionamiento del Nacional Por supuesto Que no hay ingreso ahora A la zona de remate Milán Contraatacando ahora Sin embargo Comienza a secudirse un poco En Milán Trabajar más arriba De la mitad del terreno O William Arranca Tocando Bien de media Vole el Chicho La puerta Sobre la bomba Senda el grupo De cabeza Llegó Costa Curta En el rechazo Otra vez Vales y Franco Vales y Sobre Ya está Soti Al apoyo Paso de la punta Derecha Le manda 100.000 Tres cuartos De campo Torero del Nacional Arranca Nacional Con Gildardo Gómez Higuita Salido Vieniguita Es suya La pelota Vieniguita Ya sacó Y llegamos a la primera media hora Pasamos la primera media hora Del partido tal como lo marca El reloj japonés La situación sigue siendo favorable Por lo menos en lo que se brinda Espectáculo para el equipo colombiano Si a esta altura hubiera un ganador Debería ser el Nacional ¿Qué pasa si a los 90 minutos Seguimos aquí jugando fútbol? 30 suplementarios Perfecto ¿Y qué pasa si seguimos empataditos A los 30? Disparos desde el punto penal Miércoles Esto está complicado Pero Gildardo Es un gran arquero Si se trata de punto De tiro Del punto de pera máxima Arranca Tocando el esférico Finalmente El Milan El Milan viene por la puerta Tres cuartos de campo Una punta Que favorece Al Nacional Y en el cobro del tiro libre Aquí está el Jimmy Arango El Jimmy Arango Con la puerta dejando Sobre la derecha El Chicho Pérez Que busca un pase en profundo Yomar Y que llega retrasado Aquí, aquí, aquí Nacional Desurdo Nadia a la derecha En los dos tiros flancos De Trellas Le ha pegado como con el tacón Yo no sé Tiene tantas ganas Que le quiere pegar Es con el alma este hombre Se ha apresurado Aquí pudiera haber llegado Con más facilidad Mejor acomodado Para empujar la pelota Se ha apresurado Para la repetición Que es mucho Más descriptible Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Y la cruzó Muy bien Bien cruzada Bien cruzada Está bien Está bien La pelota en la cabecera Dolorio del Milán Va a tomar Giovanni Gali Levanta la pelota Milán 0 Nacional de Medellín 0 El mundo entero Pendiente de lo que sucede En el máximo torneo A nivel de clubes Este CNTV de Tokio Originando deportes Para el mundo entero Y desde ahí Nuestra señal De RT Y Arrasana Y Caracol Televisión Se fue Tazote Se lleva la puerta Tazote Atención Para preparar Compara Dejas Melisqueda Muy bien Para tres cuartos De campo Desde el fondo Arrancó también Fuser Está metiendo la cabeza Al fondo Rejala Aparece 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 Tocando muy bien En Chilena Bolita El Chontico Herrera Por un contrario Está levantando la pelota Angelotti Venezuela Punta de dicha Angelotti Para preparar Compara Viene Alexis García Y de zurda So manda al servicio De banda Angelotti Para tomar esa pelota Angelotti Está buscando Bambaste Mabaste Por el frico Le dejaron tomar Ventaja Sin embargo Leónel Recupera de carambola Se apoya en el Chontico Herrera No es fácil Este Nacional Tampoco Levanta la pelota Viene al terreno Contrario La mató Reijar Con el pecho Dejando para Angelotti Angelotti Sin número En el número 10 Tocando Bambaste Bambaste Con Angelotti Angelotti Y se queda con la pelota Cambia de flanco Viene la punta Dricha Donde aparece Fuchel Fuchel La paró con la dricha Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Levantó la pelota Se entró Bien Higuita Pico Y se la llevó Bien rápido Higuita Primero trabaja La gente arriba Atrella De Arango El árbitro dice Que se pare la pelota Para reiniciar atrás En Tokio Nacional Es Colombia Y RCN Caracol Y RTI Con Colombia Hasta el final LOR Futurista LOR Futurista Es distinción FotoJapón Ama a Colombia Está con Colombia FotoJapón Apoya a Colombia FotoJapón Ahora FotoJapón Pon a durar tu diversión Con vidas Eberredi En tu radio Grabadora o linterna Soy una fiera Movida por Eberredi Eberredi Las vidas del gato Las vidas que duran Aquí estamos Tocando a Milan Curr Estando bien Giovanni Cassieri Se queda con la puerta Levantando Vamos a ver Quien aparece Pero el Efeco Se fue Trello 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 Pica 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 Trello Prende el ataque Atacar el toque Nacional 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 Adornándose un poquito Corre todo En diario Tira la puerta Para Reijcar Reijcar se queda Con el Efeco Subiendo Fuch La tensión Cambia de franco Viene la punta derecha Sin embargo Cuando se acercaba Sobre ese ángulo Valdini Amagó Se quedó Maldini Con ella Y se autovidita Quirando con Varese Aparece desde la margen Derecha Tocando primero Tazotti Él es el que Recupera el Efeco Un hombre Sobre la marca Del Atlético Nacional La puerta Para Varese Franco Varese Se queda con el Efeco Levanta la mirada Levanta la puerta De sur Le viene sesento Para quien Para Van Basten Todos buscan a Van Basten La pelota De Maldini Se le fue Esas caras de satisfacción De la banca colombiana Es un índice Perfecto Del desarrollo Del partido Parecía el profesor Maturada Con la calma Que le caracteriza Él no manifiesta nada Pero Barragán Gómez Ellos sí se están Mostrando una fotografía Perfecta Del desarrollo del juego Está tocando la pelota Oga se fue Alexis García Alexis con el Jimmy Alango Perdió el Jimmy Finalmente Está apareciendo Desde el fondo Maldini Maldini con el Efeco Tocando muy bien Para que recupere Donadoni 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 Al fondo El pasiguita Hay una columna Impasable Hay un muro Ahí cuando está Regresando Fuser El partido Se está disputando Sin ninguna duda En la mitad del campo Atlético Nacional No ha vuelto A pisar en los últimos Cinco minutos Los previos del arquero Giovanni Galli No sé por qué David William Está dando la sensación Que el Palomo Está comenzando A ubicarse Para el segundo tiempo Cuando llegue a meterse En los ese Palomo Y a volar allá Dios mío Es cosa seria Ese Palomo Que toma hermosa Para el mundo entero Este es el Estadio Nacional Olímpico de Tokio 62.000 personas Ahí dentro Y aquí está jugando Nacional por Colombia Y Milán por Italia Y por Europa Y el Nacional Por toda América Atención Y aquí está Alexis García Capitán de campo Del Nacional Está regresando Me gusta que los muchachos Sin la experiencia Sin los ingresos De la gente del Milán Juega de tú a tú Como los grandes La pelota arriba Está tocando finalmente El Chonti Cuera El Chonti Cuera Se queda con la pelota Le pegó Como vería Se apreta sobre la bomba central Arranca bien Arboleda Arboleda Níver Con el Efeco Sin embargo Cuando se volteó Apareció Costa Curta Y rechazó La pelota La mitad del campo Con Lionel Lionel se queda con la pelota Prende el ataque Hay que atacar El toque, toque, toque La toque, la toque La toque, la toque La ojo Que se fue a nivel Arboleda Puede tocar para Níver Sin marcar Con la marca de Reijar Ha caído el Holandés La pelota a la derecha Para que recupere Angelotti Angelotti por el Efeco Está subiendo rápido Donadoni 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 Recupera bien Nacional de Colombia Con Lionel Entrega el Chontico El Chontico Era por la pelota Juega bien El Nacional Y le embolató El partido En los primeros minutos Al Milán Cero Nacional Cero Milán Hay muy buenos relevos En la mitad del campo En la marca de parte De Nacional Incluyendo Aníver Alboleda Que es acaso El más discreto Del cuadro Verdo Laga Muy bien Atlético Nacional La pelota a la mitad Del campo Con Dreyer Pica a Dreyer Desde atrás Se fue a Dreyer Dio distancia De pego fuerte Costa corta Se esfer Con la bomba central Desde ahí Alexis Casciar Y Lionel Lionel se queda Con la pelota Abre espacio Busca distancia Lo traban Y lo bajan Falta en la bomba central Buen arbitraje De Eric Fredrickson Protesta Lionel Reijar está con él Y Lionel No vaya a decir nada Que no está viendo el mundo A ver a ver Lionel No se complique la vida ahora Cero Nacional Cero Milán Dos señas Es que parece que un rival Del Milán Cogió del pelo A un jugador de Nacional Que comenzaba a moverse Para armar la salida Esto es lo que reclamaba Lionel No me vayan a tomar del pelo A los muchachos Porque estos muchachos Jugando fútbol Son cosas serias Arranca Andrés Andrés con el Efrigo Ojo que le rebotó a Reijar Pero arranca bien Trabajando casi Y casi como último hombre De todas maneras Es impasable ahora Oh que se fue el Jimmy El Jimmy El Jimmy El Jimmy El Jimmy Oh no me le pegue el chino Como decían De la eliminatoria Verota a la izquierda Y siempre me le pegó Fíjense como son las cosas Por el central Afortunadamente ya pitó A favor del Nacional Este lateral Es de la China Es Son Ba Non Sui Jimmy Arango ha caído Es difícil Jaime Arango es Por decirlo El jugador Más endeble Más liviano Por lo menos En el ataque Pero es que mete la pierna Más de la cuenta Estos italianos Yo creo que por lo menos La primera falta Ustedes recuerdan La de Varesi Frente a Tellez Era para una tarjeta amarilla En nuestro medio La pelota atrás Andrés Escobar Que le pega Se va a ir a esa pelota Se la tomó ya Sobre el lateral El Jimmy Cuando regresaba Y servicio de banda Que hermoso escenario Deportivo este David Estamos llegando A los 38 y medio Faltan ya 6 minutos Fracción Para que termine Este primer tiempo Muy bien librado Para el equipo colombiano En directo Desde el Japón Vía satélite Arriba la pelota nacional Frente al Milan Un rechazo Que recupera Don Adonis Para el Mirar El Mirar se queda Con la pelota Cuando parecía rápido Reycar Este perdió el dominio Sobre la izquierda Más más Tienes peligroso No me la deje pegar No me la deje pegar Chondico Va a buscar Más también Se arrodilló Y la sacó suave Andrés Escobar Y gita el apoyo Extraordinario Este Andrés Escobar Con esa veteranía Con esa madurez Aunque únicamente Tiene 22 años Una cajada Mostró llevándosela Con el pecho en el área La pelota la vida Del campo De evolución De Arboleda Atrayo Varricasiari Cambiando de flanco Viene a la izquierda Mostrándose Trelles Mata la pelota Dejando a Gildardo Gómez Dejando para Trelles Ahora Trelles Por el Éfrico Está buscando todavía Tazó Tiene ese giro Trelles Atención Está dominando el medio Va al fondo Se proyecta Abre espacio Busca la punta izquierda Embolata Esconde en la pelota Los muchachos del Nacional Atrás Recuperando Gildardo Entregó a Andrés Escobar Busca el Chontico Al medio Arranca el Chicho Primero el Chontico Abajo El Chontico Se queda con la pelota Atención Y arranca Alexis García Alexis por la pelota Levantándose En reviene al terreno Contrario Un taco de Arboleda Salió muy bonito Al fondo de Arboleda Está buscando Trelles Rebota de Carambola Va a aparecer Reijar Primero está desarmando Oliver La preta de quedar El Chontico Luego una de la izquierda Para que recupere finalmente A Angelotti del Milán Se fue con todo Van Basten Por el medio peligroso Salió el arquero Y quita Sierra Pero no se acaba el peligro Y ha rebotado a Donador Y se queda con la pelota Otra vez para Angelotti Angelotti Y va a pegar Se está desdoblando el Milán Llegando Aproximándose A terreno contrario La puerta al fondo Para Fuser Llega también al apoyo Tazote Y se fue todo el Milán Sobre el terreno del Nacional Atrás al arquero Y quita Perfecto No cabe ninguna duda Que es de las mejores Finales intercontinentales De la última Parte de los últimos Cinco años David Un excelente juego De Atlético Nacional Y sorpresa también Con el Milán Que no ha sido Ni mucho menos El equipo que pasa Por encima del cuadro colombiano Es el corolario El clímax De todo lo que ha significado El ascenso del fútbol colombiano Llegando a esta culminación Porque es la gran vitrina Lo que está viendo El fútbol internacional Lo que está mostrando El Atlético Nacional Lo único realmente Que le ha faltado Es el puntillazo La llegada del gol Atención Que está dominando Finalmente Cassiani El Chicho Pérez al fondo Está pidiendo la pelota El Chontico Herrera Bien el Chontico Se queda con el Efe Un poco más atrás El pase viene para Arboleda Se queda con ella Primero Cassiani Yomani Cassiani Con la pelota del Monero Cinco atrás Yomani Cassiani La pelota va a dominar Por Angelotti Que corta Viene Van Basten Le va a pegar Ojo peligroso La pelota salió sobrada Menos mal En Tokio Nacional Es Colombia Y Arrasana Caracol Y Arratei Televisión Con Colombia Hasta el final Harina de trigo Haz de oro Rinde 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 Que da gusto Lore Futurista Lore Futurista Es distinción Aquí estamos Ahora parece asentarse Más en el terreno De Nacional El Milán Que se aproxima Con grandes posibilidades Anteriormente veíamos Una llegada de Van Basten Que por falta de cálculo No se ha tomado el fondo Si, en esto del arbitraje Pues todavía no nos acordamos Nosotros al nivel Suramericano Por ejemplo acá Cuando reclamaba una falta El cuadro atlético Nacional Gildardo Viene después De la situación Difícil ahí Que le da una falta En contra Del cuadro de Colombia Muy difícil La más difícil De todos estos 43 minutos Que se han desarrollado Hasta el momento Atención El partido suspendido Tiempo 41 minutos La bola Rodando el tiempo Pasando Este Van Basten Jugador holandés Al servicio del Milán Cobro de tiro libre Son peligrosos En los tiros libres Aquí está Higuita Estos jugadores del Milán La jugada más difícil Son las 12 y 44 minutos Del día Del domingo En Tokio En el Estadio Nacional Cobro de tiro libre Tres hombres En barrera El número 10 Sangelotti El 4 Fuser Donadoni Al medio Donadoni Frente La pelota también Va a tocar En primera instancia Le pegó Cruzado Curto Bien Gildardo Gómez La pelota La izquierda Picando desde el fondo Para ese Franco Tocando Primero Costa Curta Trabaja Como último Hombre La pelota Rebota En la segunda instancia Fue sobre el predio Del Milán 0-Nacional 0-Milán Pidra Central Fue dos fueras De lugares consecutivos Carlos Usted únicamente Sancionó El último También Nacional Le aplica La misma medicina El Milán de Italia Atención Que la pelota Fue dominada Por Gildardo Entregó Andrés Andrés para Leonel Leonel Con la pelota Cambia de Franco Viene a la parte inferior De sus fondayas En sus televisores A la altura Del minuto 42 Está el Chondico Herrera Quiso quitarle La pelota a Angelotti Angelotti la quitó Pero viene el Chondico Y vivo Un túnel bonito Muy bien Sobre un jugador Una de las estrellas Maldini del Milán El central autoriza Para Reijard Y Reijard sigue Le pega con la pelota Buscando Bambaste La tensión Que llega a terreno contrario Y aquí viene Giovanni Giovanni Cassiani Giovanni 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 cuando está saltando Le tengo un poquito de miedo A Giovanni Ya le cerraron la salida Sigue a seguro Giovanni Que usted puede La pelota para Leonel Es así Giovanni De guapo La pelota fue dominada Para el Chondico de Nacional El Chondico se queda Con la pelota Llega a tres cuartos De campo Cambia de flanco Viene a horizontal Ese pase Parte alta De sus televisores Sobre la tribuna oriental Desde ese ángulo En el estadio Nacional Trello Tocando por el Chichoke Super fácilmente O sea de doble ahora Entregando para Leonel Que le mete la cabeza De un el pase Para el Chondico El Chondico con el esférico Vino a quitar Desde el medio Angelotti La pelota para Leonel Piqué Leonel Leonel Evita que la pelota salga Aquí está Leonel En pantalla Tocando al medio Está subiendo rápidamente De Xigar Se queda con la pelota El jugador del Nacional Debe aparecer Gildardo Este Gildardo Lo mata con el pecho Bueno pero para comparendecas Sobre la izquierda Ojo que se equivocó Mal el pase Aquí puede ser Uy que no Costa corta con ella Una equivocación Que pudo ser fatal Sigue insistiendo el Milán Un centro largo Bien la mató con el pecho El arquero Viguita Atención que algunas jugadas De riesgo Para el Atlético Nacional Se han creado No por El beneficio del fútbol Del Milán Sino por la Equivocación De los hombres de Nacional Si señor Por duro comentario Porque de verdad Que no ha sido Creatividad del Milán Han sido más errores Nuestros Desafortunadamente Estamos llegando ya A los 45 minutos Faltan escasos segundos Para cumplir la etapa Reglamentaria En la inicial Exacto 56 segundos David Para que Se acabe la primera parte Pelota sobre la derecha Está tocando Yovar y Casquiri Se queda Yovar y con la pelota Muy bien El toque corto Para el arquero Higuita Que está el Palomo Zuriaga León Villa Y León Villa Aquí le acompaña Pelota sobre la derecha Para que el Chantico Le levante el esférico La mató con la mano Trelles Trelles La mató con la mano Y aquí levantó La banderola Son Banón de China Y ya se cobró Riesgo rápidamente Reijcar Recupera la pelota Reijcar se queda Con el esférico Y el holandés El moleno holandés Que juega atrás Y juega adelante Arba en el medio Es polifuncional Dejo atrás Finalmente Maldini El arquero Gali Cero Nacional Cero Milán 44-40 De la primera parte Y de aquello nada Jugándosela toda Leónel Un taco desde el fondo El Chicho Pérez Y de embargo Recupera la pelota Sobre la margen izquierda Angelotti Se queda Angelotti Con la pelota Pica de rapidez Arranca el 10 Arranca Leónel También viene a trabar Lo trabó finalmente Y lo cerró Aquí está el 10 Lo mencionaba Un abrazo cordial Y no pasó nada Cobro de tir libre Estaban ya los últimos segundos En cualquier momento El árbitro sueco Fredrickson Estará dando por concluida La etapa inicial De este juego Bonito, agradable Y sobre todo Importante Para el fútbol colombiano Viene el cobro del tiro libre Debe hacerlo Donadoni Generalmente cobro Desde hace ángulo Luce el número 7 Arranca para pegarle Con perfil de derecha Al fondo Van Bastri Mazaro Viene el centro Sobre la izquierda Arrancó tocando Donadoni Donadoni Busca el centro Se va a ir a esa pelota Atrás, 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 atrás Muy bien El arquero Higuita Se llevó al esférico finalmente A sacar el arquero Higuita A su lado está Giovanni Cassiani El once Mazaro Damiel Mazaro La pelota Sobre la punta izquierda Gildardo Pide el esférico También está un poquito Adelantado Giovanni Cassiani La pelota para el arquero René Higuita Zero Nacional Zero Milán 45-50 De las primeras partes 51 segundos De adición del central Eric Fredrickson En un partido Que en las primeras partes Resulta bien manejado La pelota arriba El sueco autoriza Para que se siga jugando La pelota para Estrella Estrella es por ella Llegando por el esférico Ojo que llegó también Al bolera Al apoyo Aquí puede ser Atención Atención Colombia La pelota izquierda Nadie en ese ángulo Pero todavía se puede ver Muchachos Un centro sobre la izquierda Que se quiere aplicar Al tiro La esquina Extraordinaria jugada Por todos los lados Por la derecha Y Alexis García Con su extraordinaria habilidad Para producir finalmente Calo Julio El tiro de esquina El tercero en el partido Segundo para Nacional Ya sobre la raya De la barca De la culminación Como lo indica el árbitro Del primer tiempo Cero para el Vida Cero para Atlético Nacional De Colombia Se acabó Las primeras partes Final, final, final No va más Atención televidentes En el territorio nacional Jugando de igual a igual De tú a tú Qué hermoso encuentro Primeros 45 minutos En contra de todos Los pronósticos Cero Nacional Cero Milán En Tokio Nacional Es Colombia Y RCA Caracol Y RTI Tradición con Colombia Hasta el final Intercontinental de Clubes Esta es la noche De la gran final De la Copa Intercontinental De Clubes Con una extraordinaria Presentación por parte De Nacional Frente al aquilatado Y prestigioso Milán Acompáñenos A ver las jugadas Más importantes Más destacadas De estos primeros 45 minutos Donde el Nacional Tuvo una posibilidad Seria Y el Milán Tuvo una posibilidad Seria Pero la posibilidad Seria del Milán La facilitamos nosotros Mediante jugada De Giovanni Cassiani De David Este es un tiro libre En la etapa inicial En los primeros minutos En la presión Del cuadro atlético nacional Que se fue Al primer tiro de esquina También Digamos que En más de los dos tercios De la etapa inicial El dominio fue Del cuadro atlético nacional Únicamente después De los 30 minutos Comenzó A sacudirse un poco A pasar el medio campo Y a llegar Con algunas posibilidades Como decía Carlos Julio Más defectuosas Pero muy pocas Por parte Del cuadro atlético nacional Que virtudes propias Del conjunto europeo Si En plan un término Un dicho muy común Hablando de presa mala Tiene alguno El atlético nacional Carlos Julio Yo creo que Arboleda Que ha sido un hombre Digamos lo sacrificado En el ataque de David Porque se ha metido Entre los dos centrales Para evitar que Varesi Empuje al equipo Desde esa última zona Este es una falta Que por eso pensamos El árbitro estuvo Blando acá Si nos muestran La repetición Si la alcanzamos a observar Vemos en el cruce de piernas Que es una falta De mala intención Porque en la primera Travesa Y viene la segunda Que hace una especie De tijeretazo Es la falta contra Estrella Ahí está Ahí veamos Vamos a observar Ahí Que le duele a uno O sea Con la izquierda La atravesó Y la remató Con la derecha Es una falta De modo de ver Para tarjeta amarilla Por parte Del sueco Fredrickson Lo único cierto Es que no es nada fácil Este partido Para ninguno De los dos Seguramente El Milan Pretendió Entrar desde el comienzo Desde el vamos Con todo A arrollar Pero encontró Una defensa Nacional adelantada Con Gómez Casien Escobar Y Herrera Que supo pararse bien Y que se está Desdoblando hasta el momento Y que ha manejado Muy bien las cosas Es cierto El Nacional No tiene ni los títulos Internacionales Ni los pergaminos Porque va a cumplir 90 años de historia Del Milan Pero si tiene el fútbol De hoy Yo diría que los primeros minutos Del cuadro Milan Fue de sorpresa No creían Que la situación Iba a ser tan difícil De pronto sabían De la habilidad De los colombianos Pero también Que respondieran con fuerza Y con presentación física Que lo ha hecho El cuadro Atlético Nacional Porque el juego Ha sido rápido Los 45 minutos Han sido arduamente Dispultados Con muy poca pelota Parada Es un índice De la velocidad Con que se ha jugado Esta fue la primera Llegada del cuadro Llegada por intermedio De Richard El holandés Y posteriormente Lo haría Fafastin En la pelota Que perdía Cassiani Desviándola por encima Del travesaño Pero de todas maneras Repetimos La actuación Ha sido muy superior Del cuadro Atlético Aquí estamos Arrancó la segunda parte Y hay dos sustituciones En el terreno Del Nacional Olímpico de Tokio Entra el misil Restrepo En el cuadro Atlético Nacional Y entra también Usurriaga Para la etapa complementaria Y vamos para los dos minutos iniciales Atención Que está arrancando el Nacional Un cierre en la mitad Se ha ido Por el esférico de Amador Y aquí está el Palamo Usurriaga Quiere hacer alusión David Y está también El misil Restrepo El Palamo tiene Número 16 Cámara, cámara, cámara Cámara Salieron Arango y Arboleda Salieron Arango y Arboleda Atrás del arquero Gali Giovanni Gali salió Se llevó al esférico En la cabecera de su propia área Está haciendo sol Con una gorrita Evita que le incomode Sus ojos El arquero Giovanni Gali Del seleccionado italiano Al servicio del Milan La pelota en la mitad Del campo desde la bomba Llega bien Rijar Y Garza Cueza Pelota sobre la margen derecha Desde ese mismo ángulo Se fue Ángelo típica Bien y quita Salió Y cortó Y se llevó al esférico Comienza bien El cuadro técnico nacional En la etapa complementaria Hernán Darío Gómez Asistente técnico Ahí está Maturana Ahí está el preparador físico Barragán Nacional Al ataque Atención que Nacional Toma la iniciativa Con Leonel Leonel Alvarse Lleva la puerta Dejando para Giovanni Cassiari Giovanni Cassiari Por el esférico Le manda la puerta Llega a terreno Contrario Tres cuartos de campo Trelles Por el esférico Sin embargo está chocando Rápidamente Fue costa curta Por el esférico Se queda con ella Cambia de flanco Busca donador Y está llegando Para el esférico En la punta derecha Tassotti Este es Tassotti Lleva la pelota Cambia a la mitad Metió hacia el centro Está buscando a Van Basten Está llegando Para el esférico La estrella del fútbol Holanda A Italia La pelota en la cabecera Del área Cortó Andrés Se queda Andrés Escobar Con el esférico Para el atlético nacional Fue de levantar Sin embargo Arante Pasto Es el pase Gildardo Si apoyó Higuita Higuita va a sacar Esa pelota Tres minutos Quince segundos De la segunda parte Segundo lujo Práctico Del cuadro atlético nacional Con Andrés Escobar Matándola con el pecho En el área Tocando atrás Otra vez el nacional Le mandando la pelota Despegó el palomo Usuriaga Utilizando la fórmula Que le dio muchos resultados En la selección nacional De Colombia Descolgándose sobre ese ángulo El palomo llegó Llegó el palomo Fuera del lugar Fuera del lugar De Usuriaga Esto es lo que ha trabajado bien Esto es lo que realmente Lo único Diría yo Dentro de lo que Hemos visto al bilán Que le ha funcionado Para el partido Frente nacional En ocho oportunidades Han pillado Posiciones adelantadas De los hombres de Atlético Nacional Pero ahí está La primera insinuación De lo que seguramente Va a trabajar el palomo Usuriaga En la zona derecha Atención La pelota fue transportada Por Donadoni Luce número 7 Donadoni Un pase a la derecha Para nadie Se ha desbordado El servicio De manda a esa pelota Aquí está Marco Van Basten El holandés La estrella del fútbol Italiano y mundial Botín de oro El año anterior La puerta de izquierda Capiendo de flanco Para que recupere finalmente Angelotti Para el bilán Angelotti se lleva El esférico La marca El terrelo Chontico Ahora viene por el esférico El número 5 Que aparece Giovanni Cassiani Una falta Hostigando al medio Autorizado el central Para que cobre a favor Del conjunto milán Aquí está el palomo Usuriaga Usuriaga repetimos Entró una etapa complementaria No está Arboleda No está Jimmy Arango Entró el bícil Gustavo Restrepo Hombre que le pega bien Especialmente Para los tiros libres En el cobro del tiro En el cobro del tiro libre A ver Franco Para ese Aquí están tomando A Van Basten Al fondo El once Masaro Y en la izquierda Reijard Levanta la pelota El milán Vamos a ver Sobre la derecha Quien está llegando El esférico Ojo que puede ganar De ahí El nacional Que se respiega Sobre la marca Pienes Tomar el esférico Finalmente El chontico Que entrega Sobre la derecha La pelota Se va a deportar Se va a deportar Y se fue al servicio Lateral Favor hacia el milán Bonita la jugada Del chonto Herrera Hábil Adornándose Pero en la práctica También La pelota fue dominada Finalmente por El conjunto milán Que ahora se proyecta más Fíjense Vares Y el capitán Donde se encuentra El apoyo Sobre la derecha Costa curta Costa curta Un poquito más atrás Atrás Atrapa Entrega seguramente El arquero Galia Se volteó Entregó a Galia Cero nacional Cero milán Cinco minutos Treinta segundos De la segunda parte Cero cero Reijar con ella Cagando para Costa curta Costa curta Con el esférico De banda Haciendo golpe de cabeza Salía bien Andrés Escobar Gildardo El apoyo Sobre la izquierda Este Giovanni Gassiani Es el número cinco Marca en el medio Zona posterior del nacional Recuperando la pelota Costa curta Costa se queda con la pelota Se le va a acabar El servicio de banda Se fue finalmente Para el lateral Autorizando Eddie Fredrickson Con el cobro Para el equipo Vilán Aquí está el Chicho Pérez Chicho Pérez Por la pelota Son cinco minutos Sella exactamente En la segunda parte Tocando el esférico Muy bien Es por tú Angelotti Angelotti llega por la pelota Muy bien Arranca el misil Restrepo Lucía número quince Se mostraba ya A los televidentes Del mundo entero Otra vez por la pelota Angelotti Está subiendo Franco Varese Y le pega de derecha Viene bien Apareció el chontico Herrera Herrera Pica pica Herrera La marca de Donadoni Gana Herrera Se voltea Entregando para Lle Leonel Álvarez Con el esférico Al apoyo El Chicho de surda Viene el pase Para el palomuzuriaga El palomuzuriaga Pierde ante el dominio De esta azota Y se fue a la pelota Sobre Leonel Y en el secreto Con la puerta del Nacional Que se proyecta Entrar en lo contrario Llega sobre la mitad Del campo Prácticamente el Chicho Que sube Tocó primero Giovanni Se fue rey Que al ojo Con Van Basten Peligroso Van Basten Musca el primero Van Basten Van Basten Ojo Saliguita Se llevó esa pelota Muy imprecisión En la marca Y en el relevo De la parte defensiva De Nacional Lo que propició El contraataque De fulminante Con Basten En la zona izquierda Ha entrado además El ataque Maturana Para la etapa complementaria De ahí los campos realizados Pero también Ha salido a sus riesgos Como el que acabamos de observar Está la repetición De la maniobra Reija por la mitad Está buscando Van Basten El pase Hoy bien Se le encontró Afortunadamente En el medio Escobar Andrés Escobar La pelota está descansando Ahora en las manos De Giovanni Galli Saca Giovanni Galli Está buscando Tazotti Tazotti Se queda con el esférico Atención El campo ahora Se levanta Leonel Pigno a la pelota Llegando sobre la margen Del mismo ángulo Sobre la derecha Donadori Donadori se queda Orella Fusca Van Basten Arriba Pica Vinza Leguita Se queda con la pelota Fuera de lugar Sí señor De Nacional De Milán También le aplica La medicina Le repito Son 13 los que se pitan En el partido Este es el quinto En el que pillan A un hombre del Milán Adelantado Por la izquierda Maldini Viene Maldini Por la pelota Ha caído El palomo Suriaga Había falta de Maldini Cobro de tiro libre En la altura del minuto Siete y fracción Cero para el Nacional Cero para el Milán En la gran final De la Copa Intercontinental De Clubes Se va a definir Por estado físico Si vamos para Largue La pelota arriba 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 Para que toque finalmente Andrés Escobar Andrés se queda con el esférico Ya saben Al término de estos 90 minutos De continuar el empate Iremos a 30 minutos adicionales Después de 5 de descanso Y posteriormente Si permanece el mismo Si permanece el 0-0 Se definirá por serie de tiros Desde el punto de pera máxima Pelota a la mitad del campo Está arrancando otra vez Milán Milán con el esférico Busca sobre la margen derecha Fuser Luce el número 4 Se desborda cuando tocaba Gildardo Gómez Aquí está Gildardo Gómez En una toma de primer plano Al fondo se observa Andrés Escobar Gildardo pegado a la margen derecha De sus televisores El 4 es Fuser del Milán Cero Nacional Cero Milán por el medio Está apareciendo Donador Y arranca Donador Y luce el número 7 Cambia de flanco Viene a la izquierda Subiendo también Maldini Arranca Paolo Le va a pegar Le pegó a ojo Bien y guita Soldó un poquito la pelota Pero es mejor matarla Para la etapa complementaria O bastante mejor Se ha dejado de jugar En el medio campo Lo que fue la táctica En la etapa inicial Para ir más a la definición Tanto del Milán Como del cuadro atlético nacional La pelota fue dominada Por el atlético nacional El misil restrepo Sobre la punta izquierda Para Gildardo Gómez Se queda con el esférico Prende el ataque Ataca en el toque Toque levanta la pelota Media altura Está cerrando Franco Parece irse apoyando Al arquero Gali Del Milán Cero Nacional Cero Milán Son 9 minutos Y de aquello nada 9 minutos De la etapa complementaria Segundo tiempo El mundo observando La final de la copa intercontinental De clubes Toma la iniciativa Ahora está Soti El romano Pero el esférico Punta derecha Estaba buscando Angelotti Se ha ido a la pelota Finalmente al servicio De banda En Tokio Nacional Es Colombia Y RACN Caracol Y RACI Televisión Con Colombia Hasta el final LOR FUTURISTA LOR FUTURISTA LOR FUTURISTA Es distinción Aquí estamos Una falta Que Franco Parece irá a tomar Para el equipo Italiano Para el campeón De la Supercopa La Recopa Y todas las copas En las que ha participado Vamos a ver Cómo le va En la copa intercontinental Al Milán Atrás Franco Parece Camisa afuera Levanta Se va a la punta izquierda Se proyecta Paolo Maldini Quiso matar la pelota Maldini por ella Está buscando Viene a Van Basten Van Basten Se queda con la pelota Al fondo Para que tome Don Adoni Esconde la pelota Don Adoni Le pegó primero a Maldini Haciendo bien El relevo Cambia de flanco Bien la punta derecha Se fue con todo La mató La mató La mató La mató Tazotti Tazotti En el relevo Angelo Enganchando a esa pelota Pero sin dirección Van Basten Se fue a la última instancia Saca de meta Todavía no hay un buen funcionamiento De la mitad del campo de Nacional Se siente Que el misil del Cepo No encaja aún En el manejo de las situaciones En la mitad del campo Lo que permite que el Milán Sea en estos minutos David En el segundo tiempo El equipo que más tiempo Tiene en su poder El balón Buscando en profundo Alexis y Trelles Y cayó Trelles finalmente La falta fue de Tazotti Cobro de tiro libre En la mitad del campo Se cobrará la altura Del minuto 10 50 segundos De la segunda parte 0-0 El encuentro internacional Con los clubes De mayor proyección De mayor eficacia De mejor presentación En este momento en el mundo Y lo de derecha Se fue a la parte inferior De sus televisores En Tokio Nacionales Colombia Y RCN Caracol y RTI Televisión Con Colombia Hasta el final Puma La generación del triunfo Aquí estamos En la mitad del Palomo Suriaga Que esconde la pelota Muy bien bonita La maní obra Puede levantar el centro Sin embargo Ya le cerró La salida Maldini Un poco más atrás A ver quién acompaña El Palomo Acompáñenme Al Palomo Suriaga El Palomo Por el Eferico Escondiendo El Eferico Nacional Tanto en la etapa Inicial Como los 11 minutos Que ha ocurrido Ya de la complementaria Excesivamente estricto Yo diría a veces También Los jueces de línea De la levantada De la banderola La bola fue Dominada por Alexi García Ojo Dominando finalmente El Atlético Nacional Un golpe de cabeza El último fue de Tassotti Tassotti Se queda con el Eferico León El paro Mató Bajó Sobre la derecha Entregando para el Chonti Cuero El Chonto Se queda con el Eferico Atención Que la marca Ahora es de Angelotti Carlo Angelotti Nacido en Riyola El 10 de julio 30 años La bola sobre la derecha El Chontico sigue Con el Eferico Atención Que viene un hombre El apoyo El Chontico se demuestra Si ha ido al servicio De manda El desborda del mismo Una guarita Toma del camarógrafo De Tokio Sobre las gafas oscuras De Arrigo Sachi El técnico del Milan Cero para Nacional Cero para Milan La pelota dominada Finalmente por Maldini Pablo Maldini Se queda con la pelota Puede tocar en centro Muy bien Se ha desbordado rápidamente Don Adoli Don Adoli con el Eferico Esconde la pelota Aquí viene Bombastene De detrás Para pegar el Reikard Reikard observa Que se descolgó también Tassotti Debo pegar Tassotti Le pegó de una Como venía esa pelota Al apoyo apareció Varesi Capitán de campo Un marcador Que se proyecta arriba Es suya Higuita Bien se colgó De Eferico Higuita Se ha tomado sus confianzas El equipo Milán Que incluso ya observa Como Varesi Capitán y defensa central Está colaborando Con el equipo De la salida De ataque En la zona derecha Milardo Gómez atrás Tocando la pelota Andrés Escobar Yovar y Casieri Ahora Haciendo el relevo Con el misil Queda con el Eferico Un taquito Ahí como me duelen Esas jugadas ahí Miedo La pelota de Andrés Escobar Yovar y Casieri Yovar y se queda con la pelota Yovar y Casieri Casieri con ella para atrás Perfecto Al arreguero y quita Que hoy no se ha salido Es que salirse con estos italianos Es cosa seria La pelota dominada Por Andrés Escobar En la cabecera del área Andrés se queda con el Eferico Le manda camiando de flanco Yovar y que llega por la pelota La mató y le dio Fue el misil Restrepo tensión Que busca la pelota En profundo Pico, picó El palomalo señor Nadie por el Eferico Ya había pitado anteriormente El central El Chontico Herrera Acompañado de Donatori Jugadores del Nacional Y del Milán El Chontico regresa El partido suspendido Estamos en el minuto 13 El de la suerte Cero Nacional Cero Milán Es difícil la situación Ahora para el cuadro Atlético Nacional Por lo menos Si se compara Con lo que fue La inicial Las cosas han cambiado La fuerza del cuadro Milán Es patente En la complementaria Otra vez fuera de lugar Es el libreto habitual Que tiene el conjunto El Milán de Europa Que precisamente cambia Cuando las condiciones Así lo exigen Y es lo que está haciendo Para el segundo tiempo De este partido Frente al cuadro colombiano Señaló Yasunobi Nagaoka del Japón Está regresando Trelles El que lo acompaña Es Costa Curta Alejandro Costa Curta Se van a reanudar Las secciones Y atención Carabolo va rodando Este pambaste Con el Chontico Herrera Y el tiempo va pasando 14 minutos 50 segundos La porta Sobre Fusher Está despegando Fusher Luzo número 4 Ya se incorpora Y entonces Gildardo Gómez El Nacional Regresa Fusher Aquí está en una toma Del primer plano Fusher Nacional 0 Milán 0 En el Estadio Nacional Olímpico de Tokio Higuita se dispone A sacar ahora Señores televidentes No tiene el partido En el segundo tiempo El ritmo La velocidad Y la presión De la primera etapa El cansancio Un poco aparece En algunos hombres De Nacional Fundamentalmente Que está recién Comenzando A tener la pelota Como ocurrió En la primera etapa Para quitarle poder En el armado Al Milán Y Milán utiliza Una marcación Más individual A diferencia De la segunda parte Donde lo hacía Más en bloque Higuita Se tenía que salir Y se muestra saliéndose Arranca Higuita Saca la pelota 1-8 Arriesgando Se ve la marca izquierda Cuando se deportaba Maldini Sigue con la pelota Levanta a centro Pico, 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 pico Le pegó Vareci Esa pelota Arranca Lionel Liene con la pelota El ataque Atención Escondida La pelota Buscando el palomo Zuriaga Se adelanta Muy bien Maldini Costa curta Y queda Desafortunadamente Pagando el palomo A ver Higuita Regresa rápido Aquí buscaba Vareci La parte de la izquierda Maldini Vareci por la pelota Picando Pasario Higuita Tenía el centro Entre ellos Pero se la quitó Costa curta Viene el palomo Gana La bricha Regresa Costa curta Y entre ellos Se lamenta Ante el todopoderoso Pudo ser El primero negro Esto sucede a los 14 minutos De la etapa complementaria En bonita pelota Cruzada En el famoso pase De la muerte De Zuriaga La primera oportunidad Logra cruzarla Se le pasa Y por poco En la llegada De JJ Trelles Con lo que hubiera sido Ya realmente La consagración De este jugador Que irá al fútbol Profesional de Suiza Próximamente en Suiza La pelota sobre la izquierda Está arrancando El Milan Arcoman Más temprano Esférico Está soltando También Reijcar Reijcar La pelota un poco más atrás Va a aparecer Maldini Va a aparecer Maldini Maldini Que llega por la pelota Las pollo Sobre ese mismo ángulo Tanadori Dejando la pelota El Milan En el centro Ojo Bambas Tempica En el área Sale Y Guita Se llevó esa Pernada Tiene que haber Fuera de lugar De dos hombres Por lo menos Del Milan En esa jugada Completamos 17 En el partido 6 Le piste Al milón De Italia A sacar El arquero Y Guita Entregando El esférico A Leonel Arrancando Lele Tocando el corto Para el Chontico Dejando para Leonel Leonel Por la pelota Se asoma el misil Restrepo El misil Levantando para Leonel Largo Largo Para Muzuriaga Que llega por la pelota Un taguito para Leonel Leonel se queda con la pelota El misil Restrepo Se muestra también Giovanni Cassiani Un poco más atrás Bien Recupera la pelota El Nacional El Nacional En el toque Toque Cambiando de flanco Buscando la salida Aquí por la izquierda Está Gildardo Gómez Vamos a ver Puede ser Gildardo O puede ser para Cassiani Fue para Cassiani Cassiani se queda con la pelota Atrás al arquero Y Guita El Nacional Si no encuentra salida No va a arriesgar En toque Nacional Es Colombia Y Arrasanes Caracol Y Arratei Televisión Con Colombia Hasta el final Foto Japón Ama a Colombia Está con Colombia Foto Japón Apoya a Colombia Flor Futurista Flor Futurista Es distinción Aquí estamos Atrás El arquero Gali Giovanni Gali Que se lleva Leférico Se están preparando Los muchachos Están hombres Del cuadro Milán Para este compromiso Passagli Es el golero suplente Está en Carobi Juega atrás Sebani Stoppa Y Simoni La suplencia Del cuadro Milán Arranca el Chontico Herrera Levanta la pelota Viene al medio Sefa se ha desbordado Observan ustedes Al fondo El Palomo Usuriega En este paneo En esta bonita producción Del Japón De la televisión Del Japón Para el mundo Cero Nacional Cero Milán A ver Palomo En caso de que el partido Termine así Reglamentariamente En los 90 minutos Se irán a 30 Suplementarios De persistir Ese marcador Empatado La situación Se irá al cobro Desde los 12 pasos Aquí está el arquero Despreocupantes Para Sochi Y su equipo La pelota La pelota fue dominada Finalmente Por Margot Margot Mambas Temporal Eferico Buscando la punta Deliche Para Tazoti El Romano Levanta la pelota Está buscando Arrejar Se le acabó El campo Obvio Fuera de lugar Vamos a ver Que ha señalado El lateral Zumbanón De China Aquí está Gildardo Gómez Jugador del Nacional Marcando Gildardo Entregando la punta Deliche Para Leonel Deja Gildardo Gildardo Leónel Muy bien Está subiendo El misil Llegando Tocando la pelota Construyendo Levantando Y cambiando De flanco Para el Chontico Herrera Largo Largo Se le fue El Chontico De su dominio 20 Llegando a los 20 minutos De la etapa complementaria Se produce el cambio Se va a Furece En el conjunto Fuser Fuser En el cuadro Milan Está saliendo Para la entrada De Evani Evani Número 14 Entra Se va al número 4 Fuser En lo que corresponde A los 20 minutos Quedan 25 Y hay preocupación Ahora para este hombre De anteojos oscuros Que se llama Sachi Técnico del Milan De Italia Se renuevan las acciones Parte alta De sus televisores Para que tomen Milán Se va a Nacional Se va a Milán 20 minutos 30 segundos De la segunda parte Y de aquellos Nada Pero de la izquierda Le está pegando Hasta Soti Arriba 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 Gildardo Le mete la cabeza Bien Al arquero Y quita El comportamiento De los dos equipos En la parte posteriores Excepcional La pelota Dominada Finalmente por Lionel Lionel Se queda con la pelota Está pidiendo Alexis García Se está proyectando El Atlético Nacional La pelota un poco más atrás Giovanni Que pide Está llegando primero Gildardo La mató muy bien Después en el camino A Don Adonio Angelotti también aparece Tocando Viene Reijar A marcar Entregó atrás Al arquero Y quita Sin arriesgar Tomando un segundo Hay de la quinta Del Nacional Si estamos en una cosa El partido no tiene El ritmo de la primera etapa Para ninguno de los dos equipos Ni Nacional Ni el Milán Muestran la velocidad De los primeros 45 minutos Aquí está regresando Van Basten Marco Van Basten Nació en la Haya Este Van Basten Tiene 25 años Hay un tico que pide La pelota sobre la mitad del campo Puede levantar Finalmente Don Adonio Ya lo hizo La pelota flota En solo de volante Estar en la Haya De Nacional Le queda Reijar El holandés Con el efecto Dejando para Tazot Y Tazot Y le va a pegar Le va a pegar Ya le pegó Con Van Basten Salió y quita Y se llevó esa bola Están Cassiani Y Van Basten Andrés Escobar Buscando el misil Alexis al fondo Llevándose la pelota Trello Se le fue largo Le rebotó de carambola Y la dominó Finalmente Costa Curta La pelota para Andrés Escobar Se queda Andy El Wombly Escobar con la pelota Un centro largo Que adivino Mano de Donadoni Mano de Donadoni Regresan Reijar Donadoni y Evani Cobró de tiro libre Giovanni Cassiani Y el Chicho Pérez El Chicho toca la pelota Dejando a Alexis Punta dicha El Chontico se muestra Abre para Leonel Y ahora él se queda Con el esférico En un bloque se van Y en un bloque Vienen también Cerrando manera de avarico Los jugadores En el medio del campo Del Milán Otra vez la misma jugada Antes que arriesgar Tiene para Iguita Esa pelota Tocó por la cabecera Del área En su propia media luna Escobar es el que lleva La pelota Levanta la mirada Levanta la pelota Viene a la esquina De sus televisores Para el Palomo Se le acaba el campo Maldini Paolo al servicio de banda En Tokio Nacional Es Colombia Yerra Oceana Es Caracol Yerra T.I Revisión con Colombia Hasta el final Harina de trigo Haz de oro Rinde 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 Que da gusto En deportes Colombia no tiene nada Que envidiar Y en lubricantes Tampoco Por eso Cómplele al país Elija Terpel Aquí estamos En el Estadio Nacional De Tokio En el Japón En directo a RCN Caracol RTI Televisión Acompañando A los dos mejores Equipos del mundo 23 minutos Segunda parte Y de aquello nada Picando Van Basten Saliberiquita Se ha llevado la pelota Toca desde la cabecera Dejando para el Chantique Cuadrera Aparación en él La habilitación fue para Leonel Luenga caballera de Leonel Se muestra el Atlético Nacional Ante el mundo entero Atención que sube el bici Rastrepa Levanta el Palomo Corre 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 Trello También va por la pelota Arranca Tocando la pelota Finalmente El marcador izquierdo Fue Varese Si señor Esta falta Es la primera en su característica En su género Que se produce favorable Al cuadro atlético nacional Para un cobro sesgado No es la especialidad Digamos Del cuadro colombiano Frente al europeo Pero podría resultar Algo De esta jugada Que se va a ejecutar Por primera vez En ese estilo En lo que va a ocurrir El partido 23 minutos ya De la etapa complementaria Ha cambiado libreto Para la complementaria El cuadro Miran Pero no ha encontrado El camino del gol Aquí viene la pelota ganada Finalmente por Maldini Un rechazo Que se fue de cabezazo Al servicio de banda Zona de traslado Se ve para otro hombre En el Milán Se dio la lógica En el bombazo En ese cobro Atención Que ya se cobró Sin embargo Hubo falta Está levantando La banderola Yasunobi Hay cambio Hay cambio William En lo que corresponde Al ataque Del conjunto Milán Se va a ir El Atlético Nacional Dos jugadas De tiro libre Consecutivos Atención 25 minutos El palomo Suriak En pantalla 0 nacional 0 milán En el estadio nacional Olímpico de Tokio Cuarto tiro De esquina En el partido Tercero Para el nacional Para aplicar Alexis García Va a levantar El capitán De campo Del nacional Peligro 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 Oscar Entre la banda Sobre la izquierda Ganador Sale con ella Le manda Centro Se fue a la zona De traslado Esa pelota En Tokio Nacional Es Colombia Ojo Que se fue el nacional Aurelio Un segundito Va a la pelota Ganada por el nacional El nacional El panomo Vete la parada Sobre el centro Ya se había pitado En Tokio Nacional Es Colombia Y RxN Caracol Y RTI Televisión Con Colombia Hasta el final LOR FUTURISTA LOR FUTURISTA LOR FUTURISTA Es distinción FotoJapón Ama a Colombia Está con Colombia FotoJapón Apoya a Colombia Pon a durar Tu diversión Con pilas Eberredi En tu radio Grabadora O linterna Soy una fiera Y haz la vida Por Eberredi Eberredi Las pilas del gato Las pilas que duran Aquí estamos Miren que hermosa toma Sobre Argo Sachi Pero me está mostrando Más a Sachi Que Maturana La plata fuerza feliz Se los quedan a uno Aquí también La plata fue olvidada Por el nacional El nacional por el Efrico Arranca de trámite El Chondico Alexis que busca Picasso El ladriche El palomo Zuriaga Le está rebotando finalmente A Maldini Maldini se lleva La plata la pega Subo de la izquierda Con ladriche Cambia de flanco Muy bien Está tocando Para que recupere Dura Boni Evani se muestra también Arranca tocando el Efrico Evani Evani se va Cierra Lionel Se le acaba el campo Aquí está Evani Al servicio de Bada Y este es Lionel Esta es una transmisión De Inrevisión Con los servicios técnicos De Telecom En directo Vía satélite Desde el Estadio Nacional De Tokio Para una realización En Colombia De RCN Caracol Y RT Y Televisión La falta que autoriza El cobro Viene el central En sentido izquierdo Derecho de sus pantallas Ha sancionado el central El Chicho Pérez Fue recio sobre Angelotti El cobro lógicamente Para el Nacional Y el que lo va a pegar Acabotando la pelota De Donadoni Roberto Donadoni El 2 al fondo Era Tassotti Aquí hace cobroso Desde Tassotti Precisamente La pelota ganada Por Lionel Vamos a ver si llega Lionel Lionel llegue Llegue por la pelota Rejard que le pega primero Subiendo Angelotti Angelotti por el Efrico Hay Trabasol En la cabecera de la área Y aquí hay un fuera de lugar Un tiro libre Hizo bien la salida El Nacional Cero Nacional Cero Milán Completamos 19 infracciones En esta parte Fuera de lugar Séptimo para el Milán Golpeado resultó En la acción El Chicho Pérez Estamos en 27 minutos De la etapa complementaria Esta es la jugada De Simóni Que acaba de ser su ingreso Reemplazó a Masaro A los 20 minutos Es decir Hace 7 minutos Que entró al terreno de juego Tampoco en ese lapso Ha pasado nada Digno de destacar El ataque del cuadro Milán Con el cambio realizado Es la 1 y 30 de la tarde En Tokio Jabón Y estaremos hasta Si como no William Si va el suplemento Vamos con los 30 minutos Con los penaltis A la hora que sea necesario Acá en esta transmisión De inrevisión De Vía Telecom De la realización De RCN De Caracol De RT Iremos hasta el final Hasta la hora que sea necesario Bueno Así es de que no se me vayan a dormir No Que se me pierden De la sintonía Que hay emociones Todavía a Granel La puerta Finalmente por el Nacional Arranca el misil Restrepo Ahí el misil Esta que se me excede De una individual La puerta dominada Finalmente por Engerote Engerote Y se queda con la puerta Un poquito más atrás Le va a pegar de ahí Marga abajo Suelta Y guita Manda Sobre el ángulo Se da el servicio De banda Y la mejor maniobra Del Milán Pier y guita Nacional Cero Milán cero Esos son los recursos De un jugador espectáculo Como René y Guita No se arriesgó A disputar mano a mano La pelota Ahí Con la llegada del atacante Pensó que la pierna Era más efectiva Evita el tiro de izquierda Y manda lateral Le dije que no se durmieran La pelota a la izquierda Va a tocar A tensión Para el centro Tazotti De bondeguita Salió corto Muy bien Cuando Rejar Y va por ella Salió bien Está saliendo bien Y guita La puerta para el panamuzuriaca Prácticamente a mitad del campo El panamuzuriaca Por el estrico Está recostado De ese ángulo Maldini Busca al centro Recupera la puerta Adorno Adoni Y para el Milán El Milán tomando la iniciativa Para Engerote Y el número 10 Le va a pegar Cambiando de surda Para Tazotti Tazotti se queda con la pelota Muy bien Tocando ahora En rotación continua Milán Cambiando de flanco Un cinto largo Reicar aparece Golpe de cabeza Saltando más que el marcador De la higuita Se la llevó el alquero nuestro Un hecho claro del partido También en la segunda etapa Y durante el trámite del cotejo Los centros jamás han tenido Como receptor Claro y preciso A manvaste Lo que indica Un buen trabajo de la saga Del Atlético Nacional En Tokio Tazinales Colombia Y RCN Caracol Y Rteico Colombia Hasta el final Harina de trigo Haz de oro Rinde 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 Que da gusto Flor Futurista Loro Futurista Es distinción Aquí estamos Evali con la pelota Ahora se arreja Le va a pegar Le da un distancia Gambia de flanco Fuera de lugar De Angelotti Afortunadamente Carlo Angelotti Está adelantado Que está Angelotti Número 10 Que está regresando Después de protestar A la repetición De la maniobra Cuando le soltaron La bola Llegó adelante Clarito No hay nada que hacer Parece que le iba A llamar la atención A Angelotti A este número 10 Que estaba protestando Por la sanción De Banderola De fuera de lugar Y ahora Estrella Es quien pega La brota A su bote de izquierdo Horrible el bici El golpe de cabeza De Franco Parece Otro golpe de cabeza El segundo Fue de Tazotti Para el Milan También Reijal Que cambia de flanco Sobre el ángulo contrario Parece el bici El rastrepo Entregando el Chonti Cuera Que le mete a la izquierda Se fue la puerta Superando El servicio lateral A zona de traslado Regresa el Chonti Cuera El lateral Es para el Milan Cero nacional Cero Milan Y de aquello Nada Y son 31 32 minutos ya En la segunda parte 0-0 Sale Higuita Viene La cabecera Recorta Al flexionarse Se llevó a esa pelota Busca la salida Tal que no Rene Higuita No ha podido descifrar Todavía el Milan A pesar del cambio De libreto Su ataque Su riesgo Más en la complementaria La llegada Para el gol Frente a Higuita El Chonti Guerrera con la pelota Pone a correr a Palomo Llega Vareci Vareci Dos estrellas Del fútbol mundial Vareci alcanzó A ganar la distancia De Juan Arquero Y sacó rápidamente Dejando para Costa Curta Costa Curta Con la pelota Atención Son los últimos minutos Lo es que no ha tenido Posibilidades En la etapa complementaria De llegar Es decir Para el golero Gali No hay ningún amenazo No ha habido De gol Por parte Del cuadro colombiano Arranca el Milan La pelota Sobre la derecha Cortada bien Por el Nacional Subió quien estaba allá Carlos Julio Las vistas del campo Tocando el Nacional Ahí está La barra De seguidores del Nacional Que viajaron Muchos kilómetros Están al otro lado Del mundo Allá Acompañando A la escuadra Verde Va A cobrar El Atlético Nacional Eric Fredrickson De Suacia En pantalla Central De la contienda Nacional Milán Cobro de tiro Libre Lexi García Que le pega muy bien El Chicho Que ya se incorporó Y llegó al terreno De juego Lo han trabado Otra vez Al jugador Trelles Falta Cobro de tiro Libre Adelante de la Radio Divisoria Nacional Cero Milán Cero Y está atrás Jun Jairo Trelles Para esto ha sido importante El ingreso de Gustavo Restrepo En la etapa complementaria Vamos la distancia Y depende de eso El peligro en el cobro Aunque se hace En tiro corto La verdad dominado Por Gildardo Gómez Levanta Gildardo Gómez Ojo Que le están habilitando Las salidas Se la llevó con la mano Y está protestando Angelotti Y finalmente Un mal geniado Este Angelotti La toma es larga Para mostrar Geométricamente La distancia Del arco Donde está Higuita Bien salido Higuita Desde pequeñito Le gustaba salirse Esta Higuita Se está ganando el carro Como el mejor jugador De Nacional El apos de la bomba central Por punta derecha Mucha atención Que sepan Angelotti Otra vez Angelotti Va a pegar La marca de Alexis García Sacó Alexis García Viene misil Restrepo En el reno de la marca Se fue el palomo Peligrafo El palomo El palomo El palomo Por ella Ahorita el pase Trelles 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 Nacional Nacional Trelles Nacional Trelles Trelles Bajito Fue ese tiro Bajito El alto O muy errado De pasto Pero ya había encerrado La marca del malo Le faltó a Trelles Arriesgar acá Arriesgar en lo que sabe hacer En el quiebra Arrastrando la marca que tenía Para meter al área Y haber puesto Una situación de mayor peligro No se puede descifrar Y se la colocó En el cuerpo Del defensa central Último del cuadro Milanes Para evitar lo que Hubiera podido ser La anotación Del cuadro colombiano La plota a la derecha Seguirá en Nacional Seguimos hasta mañana Aquí tenemos Seguirá en directo Desde Tokio Con César Augusto Para dialogar con los muchachos Para felicitarlos A la distancia Para compartir con ellos Momentos de emoción De Colombia Hay manos de Zuriaga En la mitad del campo El cobro del tiro libre Será para Maldini Maldini cambiando Viendo a Nadone Y ya está buscando Angelotti Girando en la parte media Siempre Milán Por Angelotti Saliguita Suya de Picoy Haciendo palabras Seguirá Se lleva la pelota Le doy el carro Yo también Ya tiene por lo menos Las puertas Ya tiene Por lo menos Yo tiene el guito Del carro Gildardo con la pelota Atrás para el arquero Higuita Pero si jugaba De golesito Para Higuita No ha habido Si que uno diga Que brutos tampoco Ya tocando la pelota Giovanni Cassiari Cassiari con la pelota Para Andrés Que ya aparece En la margen derecha De sus televisores Desde la media luna De su propia área En la parte inferior Está Gildardo Gómez Prefiere entregar atrás Al arquero Higuita Higuita Se queda con la pelota Dos equipos Curtidos Llenos de mañas Y de artimañas Nadie quiere arriesgar A la hora de la verdad Pues se irán a tiros Desde el punto De espera máxima Nacional 0 Miran 0 36 minutos A 9 En el cierre Y vendrán 30 minutos De fútbol Para exigir a fondo El físico De estos 22 guapos De los 22 mejores Jugadores de clubes Del mundo Tocando para decir Por la puerta Conviendo de Franco A la derecha Llega el chontico Errera es corta El chontico Dejando para el palomo 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 no la debió Dejar picar ahí Pero bueno Eso desde aquí Se ve muy fácil La puerta fue olvidada Finalmente Por Giovanni Cassiari Dejando para Leonel Leonel en primer plano Una toma Que hace la televisión japonesa Para el misil rastreo Arranca Gildardo También puede hacer el pase Para Alexis Trelles Está libre de marca Suélteselo a Trelles Eso Pero ya no Ya no Ya estaba Fuera de lugar Fuera de lugar Y también estamos ya Perdiendo la cuenta Porque ha sido La característica del juego De parte y parte Pero más En la saga del cuadro milanés El trabajo perfecto Totalmente en regla En regla En todo el sentido De la palabra En la línea De la parte de atrás Buscando fuera de lugar Del ataque colombiano Arranca Franco Para Alexis Leonel Llegó a trabarlo de atrás Le ofrece disculpas Le da la mano Un cariñito La repetición De la maniobra Llegó fuerte Este es mejor Tenerlo de amigo También merecía Ahí la molestación Leonel Álvarez Porque llegó de atrás Golpeando A Marco Van Basten Que no brille En el partido Arriba Aquí es muy peligroso Ojo Ojo en el milan Sale Leonel Leonel se queda Con la pelota Pudiendo ganar El arquero Y quita Leonel Toca Tiro de esquina Leonel Que juega en el milan Que son de Holanda Juegan Forman parte de la selección De Holanda De su país La puerta de la cabecera Del área Arrancando Contaba Otimal Tocando finalmente Gildardo Enviando al servicio De Holanda Ganando unos metros Al cobro en milan Y poco a poco Se está llegando Al tiempo reglamentario Que serán de los 90 minutos A la espera de suplemento O si no A los tiros Desde los 12 pasos Estamos en los 38 ya Y fracción De esta etapa complementaria Y no ha podido El super favorito milan Frente al cuadro colombiano Caracol RTI Televisión Y RSL Televisión Están con ustedes En esta presentación En directo Desde Tokio La puerta dominada Por el Nacional Alexis Va por la pelota Alexis Busca al Palomo Pica el Palomo Va a salir arquero Viene el Palomo Alexis por la marca El Palomo puede ganar Enreda un poquito Entra igual Arquero Gali Se domina El Nacional Regresa el Palomo No da mucho resultado La fórmula Del descuelga Del pelotazo Al vacío Para el Palomo Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos 39 minutos A la mitad del campo En la segunda parte Estamos a 6 del remate Con los dos mejores equipos Del mundo La final de clubes En la Copa Intercontinental Del Estadio Nacional Olímpico de Tokio En Yoyogi Le apretó la bomba central Desde ahí Muy bien El pase viene para un contrario El Mísir Rastepo Para el Nacional Despecó el Palomo 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 Dos hombres Sobre la marca Sierra Costa Curta Al arquero Gali De Milán Giovanni Gali Sacó por la derecha Está tocando Viene en Yeloti Descando Ese Franco Reijard Reijard Seca la colaboración Punta derecha Parte inferior De sus televisores Para que llegue en Yeloti En Yeloti Tocando muy bien Franco Mambaste Pide sobre la mitad Del campo Marco Marco Sin embargo Está cerrando El Chontico Herrera Cambia de pie A la izquierda Bonito el pase Escondiendo el Mísir Rastepo Hacia una pared A la derecha Finalmente Reijard Tocando el equipo Del Milán de Italia Punta derecha Un golpe en falta El central Pito a favor Del conjunto Milán Del Nacional Está cara de preocupación Del técnico Sachi Usted recuerda Que estaba sonriente En los primeros minutos Del partido Ha cambiado su implante La etapa complementaria Es de preocupación Simone El hombre que reemplazó A Masaro La etapa complementaria Quien está del piso Y estamos llegando Al minuto 40 Faltan 5 para que termine El partido La situación El compromiso mejor Es para Milán Que la nómina vale 100 millones de dólares Así perdamos el partido Y la copa Hay que aplaudir A la gente Del cuadro atlético nacional Que excepcional presentación La que ha hecho No se puede ni siquiera decir Que de colosa No Magnífica La actividad De los hombres Que ha cambiado Al campo de juego Francisco Pacho Maturana La verdad En la repetición Observamos lo que sucedió Estamos llegando ya 40 minutos Faltan 5 No mueve una pestaña El técnico Maturana Esta es una transmisión De inrevisión Con los servicios técnicos De Telecom En directo Desde el estadio nacional De la ciudad de Tokio Para una realización De RCN Caracol Y RT Televisión La pelota tocada Finalmente Por Valdini Sobre el ser Reviso de banda Este Donadoni Y este Tassotti Y este Donadoni Y este Leonel Leonel Álvarez Ya ustedes Los identifican fácilmente Aquí se incorpora El número 5 Costa Curda Con lo de tiro libre Sobre el fondo Atención Le metió la mano Aquí Bombaste Le metió la cabeza También a Neiguita El Chontico Herrera Lleva la pelota El Chontico Herrera Ya regresó Y quita El Chontico sigue Con la pelota Atención Margen derecha Desde ese ángulo Tocando el esférico Para Leonel Se queda con la pelota Busca la salida Sin embargo El Atlético Nacional La aporta A la mitad del campo Leonel En un toque-toque Triangulación Oportuna Muy bien Del Atlético Nacional De Colombia Jugando la final Interreglubes La aporta El Palabra Sí Le pegó Ese esférico Atrasa Gali Milán 0 Nacional 0 42 minutos Colombia Juega bien El equipo colombiano Pero lo que ya le conocemos En el toque Del desplazamiento Dentro De lo que es El medio campo Pero con lo que podría llamarse Una defección Si puede en este caso Aplicarse Y es la dificultad De llegar al gol Después de un manejo Tan permanente De la pelota El 7 Donadoni Roberto Donadoni Buscando el centro Se le quita Y quita Y quita Bien En 5.50 Se lleva esa pelota La bola va rodando El tiempo Va pasando 43 minutos Y a 43 Y quita Está aquí Va a sacar Esa pelota De manotazo Por izquierda Gildardo Devolviendo la pelota Rápidamente Cuando se proyectaba Este Van Basten Los el número 9 Franco Van Basten Marco Van Basten La pelota Volviada finalmente Por el vici La estepa Dejando para Leonel Leonel Álvarez Con la marca De Reijar Sigue el jugador De Nacional Levanta la pelota Se va a acabar Y se acabó el campo Se ha ido Al servicio de banda Este es Varesi Franco Varesi El Palamu Zuriaga 0 Nacional 0 Milán Estamos en 43 minutos Ya de la etapa complementaria Creo que nos vamos a ir Para el alargue La pelota en la mitad Del campo Parece que viene más fútbol Otros 30 minutos De fútbol De Caramola Le ha rebotado Ese esférico Finalmente Evani Va a insistir El misil Restrepo Un pase largo En profundo Atrás Para Varesi Varesi Le pegó como venía Pero mal 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 Salió el arquero Sin problema Rectificó Y entregó Sobre la parte inferior De sus televisores Valdini Paolo con el esférico Descando Viene arriba Don Adoni Roberto se queda Con la pelota Segunda instancia Ganando el Milán Proyectándose En ese ángulo Evani Va a levantar Evani La marca oportuna Del misil Restrepo Le pega de la derecha La pelota se fue Sobre el servicio De manda Zona Detrás del lado 44 Resta un minuto Estas manos En jarras Por parte Del holandés Marco Van Basten Indican Que tampoco La situación Es pródiga En físico Para el cuadro europeo Ustedes ven Esta final intercontinental Gracias a RCR Televisión Caracol Y RTI Televisión Evani Que llega por la pelota Ojo aquí Puedes ser muchachos Que tal Esto en el último minuto La pelota Fue dominada Finalmente Por el Nacional Hubo falta Mano A favor del Milán Cero Nacional Cero Milán 44 y 40 20 segundos Para que se cumpla El tiempo Pelota Se ve la bomba Central Capatando Alexis Ojo contra ellos Arrancando el Nacional Y el Nacional Por el medio Aquí puede ser El Palomo Le va a rebotar Esa pelota Sigue flotando Y la cabecera Del área contraria El Palomo Va a saltar No se decide todavía Saco Barresi El misil se va a meter El misil Encaro Pero no dominó La pelota La sacó primero Del fondo Donadoli Sigue con la pelota Ahora Maldini Pega la pelota Tiene el mede Un poquito Angelotti Van Basten Reikar 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 es el que aparece Con el enfrico Llegó a Reikar Van Basten Se mete a tren Lo contrario Sale Larguero Higuita Se jugó la vida Cuando iba a Porto Van Basten A la izquierda Maldini Va a levantar el centro Salió Higuita Es peligroso aquí Peligroso Peligroso Milán Último minuto 45 minutos Ya 45 Tiempo cumplido Falta Falta favorable Esto se va a acabar De un momento Otro 45 50 Casi un minuto De adición Aparece Varese Franco Varese Nació en Milán Tiene 29 años Otra figura En la marca Central Atrás El pase De Varese Al arquero Galil Yaza Cogali La pelota Sobre la derecha Ojo Casi ha ido Alexi García Alexi Por el enfrico Atención Que pica en Tiene lo contrario Último avance Nacional Se acabó Se acabó Final 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 No va más Cumplió el Nacional El empate Ya Deja Nacional Con 30 minutos Más Tendrá un reposo De 5 minutos Para que Después nos Encontramos David Con esos 30 minutos De provocación Cara de satisfacción De Maturana A ver cuáles son Las particularidades De estos Intermedios A los cuales Estamos acostumbrados Pues se verá Ahora los jugadores No se pueden ir del terreno Tienen que permanecer Ahí en el marco La satisfacción Es grande Maturana Ahora si ha expresado Ya Su satisfacción Ha cumplido En estos 90 minutos Reglamentarios No ha decepcionado En ningún momento No ha defraudado El cuadro colombiano Por el contrario Deja el nombre Del fútbol colombiano Por encima De lo que pudiese pensar Lo que pudiese decirse De lo que es El fútbol colombiano En su evolución De los últimos 10 años Ya corroborada Notablemente Por el hecho mismo De ser campeón De la Copa Libertadores De América De estar en esta final Intercontinental De clubes Representando a nivel De club El fútbol De América Y además Estar clasificado Para el campeonato mundial De 1990 Con un equipo Que tiene como base Casualmente El cuadro atlético nacional Y con un cuerpo técnico Que es el mismo Que dirige el equipo verde De la ciudad de Medellín Pase lo que pase En los 30 minutos Suplementarios En la parte final En la determinación Por los tiros directos Ha cumplido Ha dado lo suyo Ya ante el mundo El cuadro atlético nacional De Medellín Colombia Y de que manera Ha cumplido el nacional David Con un hombre Que sin ninguna duda Se lleva los máximos Calificativos Rereita Ahí está el pantalla Calificado como El mejor arquero En Sudamérica En este momento Quede siendo así Sin ambajes Y con toda la seriedad Porque lo ha demostrado Hoy viene el trabajo De los auxiliares Tanto para el Milán Como para el Atlético Nacional En el partido El primer tiempo Fue para Nacional Y un poco El segundo tiempo El manejo de balón Para el Milán de Italia Si alguien Tiene que mostrarse Decepcionado Ante la prensa mundial Ante la afición mundial Es el equipo Que estamos viendo Ahí en el calentamiento Para la etapa Suplementaria O sea El Milán Lo decíamos nada más En la nómina Lo hemos leído reiteradamente Cuesta 100 millones de dólares La nómina Del cuadro Milán de Italia Pues ya eso Es una muestra De lo que Debe significar A nivel de espectáculo El hecho De pagar tan caro Jugadores de una enorme valía Indudablemente Como Van Basten Como Reijer Los dos holandeses Como los grandes jugadores italianos Que hacen parte De la propia selección anfitriona Para el año entrante Se hace realidad Una advertencia Que entregó Ustedes Lo deben recordar ahora El técnico Maturana RCN Caracol Y RTI Están con ustedes En esta final intercontinental Maturana Le respondió Al periodista De la televisión italiana No conozco Un equipo Que antes de jugar El partido Lo haya ganado O lo haya perdido Dando a entender Que Nacional iba a cumplir Y vean ustedes De qué manera Estamos en 30 minutos Más de juego Y si ello persiste Pues tendremos los disparos Desde el punto Pero la hora La ola La ola La ola Son cinco minutos De descanso Lo que se está esperando Que transcurra Para ese momento Que se aprovechan Para estirar los músculos Para aplicar masajes Este Van Basten Después se reiniciará El partido Transcurridos 15 minutos Sin pararlo Hay cambio de cancha Se jugarán los 15 minutos Restantes Si el marcador concluye También empatado Pues va a definirse A los tiros Desde los 12 pasos Como se ha definido Ya en dos ocasiones En los últimos tiempos En el año 1985 y 88 Precisamente Para que dan ustedes Van Basten Sigue pensando A ver qué pasó Porque todavía no alcanza A decir A ver qué fue lo que pasó En el partido Pues aquí se lo contamos Nacional escondió la pelota Y usted Van Basten Jamás Tuvo un remate de cabeza Como tiene acostumbrados A los italianos Y a los holandeses En el desarrollo del torneo Allá en esa parte del mundo De pronto De pronto Carlos Julio Y señores televidentes Había algo de duda Por parte del fútbol De Argentina De Uruguay De Brasil Que han ganado esta copa Los equipos flamengo Por decir Independiente De Avellaneda De Estudiantes De La Plata De Peñarol En fin Todos esos Podrían haber puesto En duda Esos países Repito Uruguay Brasil Argentina Que no pudiese América futbolísticamente Estar a la altura Del fútbol suramericano Dignamente representado En esta ocasión Pero Se habrán equivocado Al observar Estos 90 minutos De fútbol Digo Lo habrán visto Porque Se ha indicado Desde Tokio Que para 96 países Del mundo Ha llegado Está llegando Esta señal Directamente Desde el Nacional De Tokio En la Copa Toyot Hay que hacer una evaluación William David Luis Carlos En Medellín Habló de Luis Carlos Perea Debe estar tranquilo Giovanni Casiani Ha jugado Un ejemplar partido Relevándolo Hoy No viajó siquiera Y todos los que puso En el partido Maturana Cumplieron Arboleda Trelles En la primera etapa Pérez y Álvarez Con su cuota De sacrificio De esfuerzo De lucha De fuerza En la mitad Del campo Y atrás Que gran jugador Este Escobar Bueno Es casi que Se fuera de serie Y eso que estaba lesionado Usted tuvo Un resentimiento En un tobillo En la práctica De hace 24 horas Pero él Con el punto honor Que ya ha mostrado Tanto en el Nacional Como en la Selección Colombia Ha salido como titular Para el partido De esta noche En Colombia Al mediodía En la capital japonesa Y ha estado A la altura De las circunstancias Lo que le hemos conocido A este extraordinario Jugador Antioquista Trabajo del Nacional Porque no cabe duda Ustedes y nosotros Pensábamos Hombre a lo mejor Tendría ventajas El Milán Por cuanto Está en ritmo De competencia En cambio el Nacional Casi hace un mes ya No ha tenido competencia Ningún torneo oficial Vamos para el primer tiempo Adicional William Hermoso gesto Del Palamo Zuriaga La bendición Y que gane Nacional Los primeros 15 minutos Lo juega de izquierda De la derecha El Atlético Nacional De sus pantallas Y dos segundos Habrá un cambio Como explicaba David Rápidamente Sin que haya descanso Los últimos 15 minutos De persistir el empate Vamos a serie de tiros Desde el punto De pena máxima Donde le tengo Gran confianza A Higuita Y a la gente del Nacional Atención Que llega Giovanni Casciari Un poquito más atrás Al arquero Higuita Higuita se queda Con el Eferico Tomando las cosas Con calma Con canche Con barcimoria El sabe lo que hace Nacional ya agotó Sus dos cambios En cambio Del equipo Milán Tiene una sustitución Pendiente Únicamente hizo el cambio De Mazaro También ya completó Sus dos cambios Si señor Si porque entraron Evari por Fuser Y Simón Simón Si señor por Mazaro Pero de la izquierda Una devolución Devolución Bueno No alcanzó a irse Esa pelota Pero asustó un poquito A Giovanni Gali Arquero del Milán Que ya está cambiando De flanco Y se ve la punta izquierda Tomando la pelota Otra vez el Milán Cero para Nacional Cero para Milán Y es el primer minuto 30 segundos El Palomo Suriaco por la pelota Buscando a Alexis García Que arroba Entregando por el Palomo El Palomo Va a ganar la punta de Lich El Palomo Siempre se descuelga Sin embargo Prefirió frenarse En esta ocasión Un taco al fondo Sin embargo No le sale bien Al jugador del Nacional Cuando Alexis García Iba por todo El taco al Nacional Le ponen un poco más de velocidad Cruce el Palomo Habilitado el Palomo Alguien por el medio Lleguen el Palomo Lleguen por Colombia Lleguen No señor de Tranc No señor Yo no llegaré No llego por esa bola Pero bueno Le puso todo Albeiru Suriaga Vamos Estamos ya al comienzo De estos 15 minutos No creo que van a exagerar mucho En lo que corresponde Al estado físico No porque no quieran Sino porque El acotamiento Debe ser patente Aunque Las cosas pueden Pensarse En el tanque oxígeno Que tengan los jugadores Tanto los europeos Como los colombianos Dos minutos ya De tiempo adicional Restan 13 para cambiar de campo Y se lo sabe Así que hasta aquí está El Chontico Herrera Chontico Herrera Ordenando a su gente En la parte media Cobró de tiro libre Le va a pegar el 7 Este Donadoni Roberto Donadoni Por el eférico Levanta la pelota Busca a Sintro Reijar por ella Saltando otra vez Viene Van Basten Grupo de cabeza De Giovanni Cassiani Buena presentación de Giovanni También sale Higuita suya Es Fuera de lugar Fuera de lugar Sí señor Cuando iba Van Basten Por todo Regresando Van Basten Caracol RTI Televisión Y R6 Televisión Les presentan a ustedes Esta final intercontinental Desde Tokio Paralizado el mundo Observando a los dos mejores Equipos De este planeta Y ahí está Nacional Que es Colombia Ojo Andrés Escobar Se equivocó Andrés Y ha rebotado La pelota Angelotti Y va por la delicia Se le acabó El campo Menos van a Fortunadamente Cuando Van Basten Iba a recuperar Ese esférico Marco Van Basten Estamos en cuatro minutos De la etapa Suplementaria Inicial Es decir De los primeros 15 minutos Suplementarios Estaba Van Basten Por el esférico Una pelota ganada Ahora Al Alburguer Quedó sobre Milán El Milán Tocando el esférico Cuatro minutos Sin fracción El Chonti Cuarera Que llega por el esférico Para preparar Con para atención El pase viene en profundo Para Lissi García Arranca Lissi García Un hombre sobre la marca Fue Don Adoni Le queda atrás Aparece Entregando a Don Adoni Don Adoni Por el esférico Atención El toque corto Fue para Reikard Figura Holandesa También al servicio Del Milán De Italia Cambiando sobre Izquierda Evani Evani Con el Chonti Cuarera Herrera Muy bien Enganchó Esa pelota Se queda aguapiando El pequeñito Muy bien Saca la pelota Mari Obre En profundo Para el larguero Del Milán Yobani Gali Esta es una Transmisión De Inravisión Con los servicios técnicos De Telecom En directo Desde el Estadio Nacional Del toque Vía Satélite Para una realización De RCN Caracol Y RTI Televisión Se reanudan las acciones Para tomar este Férico Del Milán Partido Se mande Cero para Nacional Cero para Milán En el tiempo adicional Volvemos a la parte Del tiempo adicional Terminó el tiempo Reglamentario Para la Muzuriaga Que va a ganar Sin embargo Cuando quería Superar a Maldini Se había escuchado El pitazo De Eric Fredrickson De Suascia Cero para Nacional Cero para Milán El profesor Maturana Ontólogo colombiano Que repito Le tiene la medida A los europeos También Y en la primera Eliminatoria En la primera ronda De Mundial Vamos con Dos equipos europeos Con Yugoslavia Y con Alemania La pelota Para el Milán Atención Que se descuelga Un poquito Tassotti Pelota sobre la margen Izquierda Agildardo Gómez Que llega muy bien Está apareciendo Bien el misil Restrepo Rotando otra vez Escobar Escobar por la pelota Metiéndola a Giovanni Giovanni Cacierica Se queda con la pelota Para Leonel Que aparece rápidamente Leonel Álvarez Observa Chonti Guerrero Si de embargo Prefiere jugar a Alexis Capitán de compadre nacional Arranco Alexis García Se lleva la pelota Agildardo Gómez Se cruza el misil Restrepo Cambia de flanco Mire sobre el medio Guerrera El Chontico Se queda con la pelota Ataca Nacional Viene picando Estrella 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 Por la pelota La marca de Balecci Balecci se queda con ella Sin infracción Felicitamente por la pelota Al balón al hombre Quedándose con ella Ahora Donadoni Donadoni con la pelota Para Reijard Reijard con el esférico Sobre izquierda Está subiendo rápido Simón Yabani Yaca también La pelota para Reijard Reijard con el esférico Se toman de la camisa Y se dan fuerte Le pegó a Leonel Parece aquí Reijard Con mala intención Llegó Y Alexis Le hizo cara De pocos amigos Se lo nacional Se lo milanza Del arquero Higuita Le mete el pecho Pero ya se había escuchado El pitazo de Eric Fradixson de Suárez Y aquí está Higuita A los 96 minutos Del partido Sigue brindando Espectáculo René Higuita El golero colombiano Que está clasificando Para el premio individual De este partido El mejor jugador El automóvil Último modelo de la copa Se está quedando Con la pelota Andrés Escobar Evaldi Chontico Herrera La paró mal El Chontico Le rebotó Esa pelota Le suena extraño Y se deportó En la parte inferior De su fundaria Zona de traslado Regresa el Chontico Herrera Marcador derecho Después de una lesión Que lo paró Casi un año y medio Ya está prestando Sus servicios al nacional Un rechazo en la extrema También sobre esa misma marca Al servicio de banda Y ya se paró El técnico Arrigo Sachi Ya está el italiano Mostrando el temperamento Sachi La pelota para Reijcar El Chontico Herrera Que viene a buscar El balón Se pegó a la derecha Primero Evaldi Se le fue al de banda Aquí es el Chontico Herrera Que ha utilizado La fórmula del lateral Para salvaguardar La parte posterior De su equipo La puerta Para Baresi Baresi con ella Ha sacado el polo Muchuriaga Sigue Baresi con ella Se proyecta el capitán Y marcador central Muy bien Está cortando Aquí el dardo La puerta por el misil Rastrepo Se voltea el misil Rastrepo A la izquierda Ha cortado bien Maldini Maldini Se queda con el esférico Cambio de flanco Parte inferior De su televisor Y levanta 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 Ojo que está llegando Con todo Donadoni Donadoni Por la pelota A sacar la barca Finalmente de Cassiani ¿Quién llega al centro? Perfecto Muy bien Está cerrando Con todo Con mucha clase Arrancó de darse ángulo El misil Misil Rastrepo Buscando al medio Trelles que se va Alexis También pico Trelles 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 Se esconde un poquito La pelota El central Dice que siga jugando Y yo sigo narrando El partido de la final De la Copa Intercontinental Nacional Se lo frente al Miran Minuto 7 y fracción Está tocando Esquildardo Sale el misil Pide la pelota Esquildardo sigue con la pelota Atención Que se proyecta Sube la barca En izquierda Parte alta de sus televisores Un taco Trelles Busca la pelota El misil Que va por ella Alexis García Pide falta Sin embargo El central Autoriza Para que siga jugando Ahora El nacional El nacional Se queda con León León Alvarez Un poquito retrasado Esconde la pelota En volata Un poquito Maldini Viene en el primer regate En el segundo El paseo Para el Chontico Herrera El Chontico dejando para Trelles El turbo levanta la pelota Bañando Finalmente Atasotti De gestia Mareci Mareci se queda con ella Entrega Donadori El Palamo viene atrás Recupera la pelota Se proyecta el Palamo El Palamo Zuriaco Buscando a Trelles Mal entregó el Palamo Zuriaco En el manejo de la individual Pero no es tan dúctil Y menos cuando va proyectado Sobre la mitad del campo Se fue ahora el Milan 0 nacional 0 Milan Se cuidó Se cuidó Fuera de lugar El Palamo de ahí Que no enviara la pelota Trelles Quien se metía Por el medio de los centrales Del cuadro Milan Y es mejor el arranque En este tiempo adicional Para el nacional Que para el Milan Pero el nacional Está un poco atropellado En su movimiento de ataque Aquí viene la pelota El Chontico Herrera El Chontico se queda Con el esférico Levanta, levanta Terreno del Milan Ataca suelo del Milan Busca la que es suya Suya es La puerta super izquierda Para que lo viene finalmente Maldini Maldini con el esférico Parte posterior Está buscando Baleci Juega con Líbero Y el Líbero en Baleci Franco Baleci por la pelota Atrás El pase mal También los médicos Se mueren Esa jugada No es de un equipo tranquilo Ni mucho menos Es cierto Nervioso también Baleci Figura en la parte posterior En la escuadra del Milan También se equivoca La puerta dominada Por Alexis García Alexis García Estamos haciendo el Misi Rostrepo El Misi por la pelota Levanta la mirada Levanta Ossino Vamos a ver si llega Trelles por ella Un rechazo en corto El Palamo No llega por el esférico Está dominando finalmente Donadoni Vamos a ver si llega Trelles por ella Un rechazo en corto El Palamo Llega por el esférico Está dominando finalmente Donadoni Sale Domine y va Llega Lionel Reikard corta primero Busca la parte izquierda Se ha ido Angelotti Angelotti dejando a Reikard Reikard con la pelota Atención Busca la punta derecha Quiso sobrarse un poquito En una media Balea que adivina Gildardo Gómez Rechaza Va a tomar Donadoni Estado físico El resto de Donadoni Está en todas partes también Sube un poquito Maldini Se queda con la pelota A ver Maldini Aparece Marco Van Basten Todavía La pelota de Donadoni Ahora es Angelotti Pelota que rebota En Higuita vamos a seguir a suya Bien perfecto Higuita se llevó la voz No señor Falta falta Favorable al equipo colombiano Contra el defensa central En el área Sachi preocupado Está respirando ya profundo también 9.30 Estamos a 5.30 Del cierre del primer tiempo adicional Son 15 minutos Y habrá cambio de campo Y nada más Y más nada Aquí está tocando otra vez Donadoni No se lo menos 7 Donadoni se va con la pelota Encarando hasta el relo contrario Levantando el espérico Está llegando Bien Herrera Va a pegar por la pelota Corretando Cassiani Está atropellando ahora el Milan Para tomarle en el álvaro La pelota de la izquierda Se le fue de su dominio Finalmente a Evani Que ofrece disculpas Hay un hombre que Se ha salido de su zona Avaresi El capitán defensa central Y ha ido permanentemente El ataque ahora en la complementaria El palomo Que está picando el palomo El palomo El palomo Va a sacar a Avaresi Saca a Avaresi El palomo muy bien Ahora está quitando Del caminete a Sotti Sigue con el espérico Se ha desbordado Cedido por un jugador del Milan La pelota de servicio La verdad Aquí está el palomo Zuriaga Bueno Ahí está Zuriaga Ese es su estilo Este espigado jugador Colombiano Al servicio del Atlético Nacional Que tiene como especialidad Entrar En la parte complementaria De juego Ya lo hizo Y ahora tiene que aguantar también Lo que corresponde Al tiempo suplementario De los cuales Le ya ha transcurrido 11 minutos Falta en 4 Para que termine Este primer tiempo Suplementario Fíjense que se está utilizando El pelotazo allá A la cabecera del área Y con estos muchachos Tan altos de Milan Van explicados Pues la fórmula Nos da mucho resultado Y mejor el toque-toque Que teníamos anteriormente La pelota dominada Por Franco Van Basten Sigue con el fake Con Marco Van Basten Tocando muy bien Para Dolanoli Le ha rebotado Lexi García Sigue sobre la margen izquierda Ojo que se ve con todo Evani 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 Se le acabó El terreno de juego Permitió Giovani con pantalla Cubriendo con su cuerpo Que se desbordara Y está regresando Evani Muy bien William Muy bien Casiani a la altura De la situación Ahí está en este primer plano El hombre que ha tenido La responsabilidad De defender la posición De Luis Carlos Perea Va a sacar el arquero Higuita Recibe la habilitación Del Chontico Herrera 11 minutos 30 segundos Vamos prácticamente A 3 minutos del remate En el primer tiempo de adición En los primeros 15 minutos La patada del Ichetop Indovidad Oscilamente porta Soti Arranca atalando El Nacional Fue Gildardo Proyectado Sin embargo llega el primero Costa curta Costa curta Lleva la pelota Ya que casi hasta la mitad del campo Un poco más atrás Siempre con Vares Y maneja los cielos Desde la parte posterior El Milan La patada del Milan Finalmente en el medio Por Donadoni Lo han empujado Alexis Garciano Tomó por el hombro Y aquí ya se va a incorporar Donadoni Roberto Donadoni Este es Alexis Alexis Garciano Va a levantar Angelotti Gira sobre la izquierda Un segundo regate Se le acaba el campo Sin embargo No La pelota sigue todavía En el terreno de juego Está dominando Ahora Milán Le va a pegar Gildardo Fuerte La única fórmula Perfecto Sacar de ahí De esa parte posterior Donde nos complica la vida A los jugadores del Milan La porta prácticamente En tres cuartos de campo Está subiendo Costa curta Parece que observa Cambia la parte inferior Está llegando Maldini Maldini para el conjunto italiano El Milan va con todo Ahora está tocando Ahora el Milan El Milan El Milan El Milan Curta Muy bien András Escobar Rechazando El Efe Se subieron los once jugadores Prácticamente De pronto Este arquero está metido A porta a la derecha Golpe de cabeza de Casieri Rechazo Falta La había cantado ya El señor Fredrickson El Milan tiene un buen momento Del ataque Con muchos hombres En la zona de mitad de campo Del Atlético Nacional Pero por fortuna Los centros que buscan A Van Basten Nunca lo han tenido A él como un receptor Claro y definitivo Falta el último minuto De los primeros quince Suplementarios El Milan Habrá cambio Del lado Y continuará En la suplementaria De los quince minutos restantes Esta marca Van Basten Y al fondo Giovanni Giovanni Casciari La pelota dominada Por el Atlético Nacional Vamos a ver Chicho sobre la derecha Un pase atrás Para Andrés Escobar Andrés se queda con el esférico Giovanni pide la pelota Ya lo habilitó Y este puede negar Al arquero Y está llegando sobre la media En una de su propia área Todavía no se decide Ninguno de los jugadores Del Milan a atacar La pelota atrás El efecto para el arquero Iguita Cero Nacional Cero Milán 14 minutos y 10 segundos La pelota atrás De Gildardo al arquero Va a sacar René Iguita Cero Nacional Cero Milán Todo esto es ganancia Nadie ha dado un peso Por el Nacional Decimos a nivel internacional Porque nosotros creemos En nuestra gente La pelota fue dominada Finalmente por Iguita Para la punta derecha Marcando René Salió René Y recibió Esperando que termine Esos 15 minutos Nacional Tratando de sacar A los hombres Del Milan Allá de la cueva No se atreven ellos También están en lo mismo Tácticamente jugándose Estos últimos segundos Del primer suplemento La pelota viene arriba Para Valencia Y golpe de cabeza Detrás Y espeinó un poquito El esférico El aprieto fue a mano Del arquero Giovanni Galli Que sacó rápidamente Que le pone un poco Más de velocidad La pelota dominada Y la parte posterior Ojo por Donadoni Donadoni se queda Con el esférico Puede levantar la pelota Lleva a esa media altura Está buscando proyección De Fontbaste Salió el arquero Iguita Y le cerraron La salida al arquero Iguita Ojo Está dominando Giovanni Cassiani Se le fue de su dominio La pelota al tiro de esquina El último minuto Son 14.50 Completamos 7 en el juego Este es el cuarto Para El Miral Cobraron en corto Donadoni que le va a pegar Está salido Alexis García Lo sacó Donadoni sacó también El Chondi Guerrera Meteo cinto Adivina Giovanni Cassiani Sigue con la pelota Franco Mastel que le pega Rebota finalmente por el medio Arranca Misi y Rastrepo Arranca Trello También dejando la pelota atrás Para Alexis García Alexis se queda con la pelota Final, final, final Se acaban los primeros 15 minutos Cambio de lado Se reanudará el juego inmediatamente Únicamente lo que se demore En dar la vuelta a los jugadores En pasarse de un lado al otro De la cancha La situación sigue invariable Trató de acelerar los 15 minutos El cuadro Millar Pero no encontró el camino del gol Porque el cuadro nacional Sabe mucho del manejo de la pelota Especialmente del medio campo Hacia atrás Como van las cosas David Me temo que nos iremos a los disparos Desde el punto penal Nacional no cede en su defensa Pero tampoco tiene mucho ataque Es la verdad En este minuto del partido Bien Ya cambio de jugadores Nosotros seguiremos acá Señores televidentes Hasta donde sea necesario Con tal de llevarles a ustedes Este espectáculo En esta transmisión de inrevisión Vía satélite en directo Desde Tokio A través de Telecom En una realización de RTI-RCN Y Caracol Televisión En este espectáculo deportivo Que está empalmando El sábado y domingo En nuestro país Con la alegría Del comienzo Del aguinaldo En el año 89 Que ojalá Lo comencemos ya A festejar en la culminación Con un resultado favorable Ya lo veis de por sí Lo que ha hecho El cuadro atlético nacional Pero en las cifras concretas En el marcador Y sobre todo En este galardón Tan importante Para el fútbol colombiano Llega la gente de Nacional Y vámonos para el final Mi estimado William Últimos 15 minutos A ver Nacional A dejar el último aliento La última gota de sudor En el Estadio Nacional Olímpico de Tokio En esta finalísima De la Copa Intercontinental de Clubes Aquí está Reneguita 105 minutos William Increíble Exigidos a fondo Los 22 jugadores Y el Miral Que le hizo 4 Al Estebo a Ucares Que le ganó al Barcelona Que goleó al Real Madrid No le hace goles Al Nacional de Colombia Y que cuesta 100 millones De dólares su nómina El cobro Ahí está Mostrando otra vez El ángulo De la salida de Iquita De la cabecera del área Aquí está el arquero El Cali Giovanni Cali Que está sacando rápidamente Vuelve con la gorrita Cuando ahí Cambia de ese lado Por el sol Siempre debe molestar En ese ángulo La temperatura está en 6-7 grados Más o menos Atención que va a despegar Gómez Ya le pegó fuerte Esa pelota Aquí algo ha pitado El central Vamos a ver Que ha pitado Eric Fredrickson Porque están protestando Los muchachos del Nacional Es el primer minuto De la segunda etapa De adición Hay un tiro libre Franco Sobre el marco de Iquita Vistosa la camiseta de Iquita ¿Qué pasaría aquí? Vamos a ver El cobro Es de unos 30 metros Aproximadamente Ancelotti Es un hombre Importante En este tipo de cobros Está acomodando La pelota Don Adoni Este número Díaz Es Angelotti Y lo peligroso De todas maneras Por la distancia Este arquero René Iquita Ubicando a sus hombres En la barrera En los primeros Dos minutos Del tiempo Del segundo tiempo Suplementario En peligrosos Estos tiros libres A ver que no sea Aquí no va a haber nada A ver Vamos a concentrarnos A ver tarjeta amarilla Alexis García Estaba protestando Está Don Adoni Alexis García Tarjeta amarilla Repetimos Hay nerviosismo Tiro bien peligroso Aquí a Iquita Al marco Los pelos Está salida desviada Qué mal cobrado eso Don Adoni Fue el que le pegó Cero Nacional Cero Milán Afortunadamente Le pegaron mal a eso Bueno Y nunca Supimos realmente Qué fue lo que pitó Cual fue la causa Reglamentaria Que obligó al sueco Fredrickson A pitar esa palta En contra Quinta la cabeza Así Y va asustando Esta pelota Muy buena tradición De televisión De los japoneses Espectacular Parece que se levantó La pelota Terreno contrario Ojo que se ha ido Con todo Maldini Levanta la pelota Golpe de cabeza Muy bien Andrés Escobar Un rechazo Para el Chonti Guerrera Que va a evitar Que salga No alcanza Se fue la pelota Desviada Sobre el lateral No señor No alcanzó a salir Sigue jugando El Milán Y mira sigue con la pelota Tres cuartos de campo Arrancando Maldini Puede aguantar Dolado Y acompaña Dolado Y se queda con la pelota Está cerrando Gildardo Parece el Chonti Con el pollo Levantando la pelota Llega al terreno contrario Le pegó La pelota El pago de la mano derecha Casi se le da Van Basten Afortunadamente En los tres minutos Esto sigue Cero a cero Difícil para el gole Viguito Esta situación Veamos la repetición Le pegó Van Basten Acá En este rebote Le queda Al holandés Y pasa Raspando el palo Derecho Del marco Defendido Por René Higuita Vamos otra Otra repetición Ha sido realmente La jugada De mayor peligro En lo que ha dado El partido Para el marco Defendido Por René Higuita Está la repetición Así vio Higuita El tiro Bien estaba Higuita Y aquí está El autor De la jugada Del hechazo De media volea Van Basten Siguen las acciones Parece soltarse Un poquito más El Milán Que de pronto No quiere llegar A definir esto Por serie de tiros Desde el punto De pena máxima La pelota Por el palomo Suriaga El palomo Suriaga Se queda con la pelota Atrás El vicio El restrepo Alexi García Que aparece Alejandro Para Leonel Leonel Aparece por la pelota Buen despliegue físico También András Escobar Por ella Atrás Al arquero Higuita Buen despliegue físico El de los muestros El de los muchachos Del nacional También Sachi 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 Cada vez más preocupado Y más bravo Empujando a su gente Con los gritos No quiere ir a la instancia De los disparos Desde el punto penal Que se ve llegar Con un nacional Que realmente Colma todos los adjetivos Esa cara alegre Director de cine Que tenía los primeros 45 minutos Ha cambiado notablemente Falta Vamos a ver Falta sobre el palomo Para la tarjeta amarilla Esto es para la tarjeta amarilla Y se la pusieron Claro Para el número 3 Me dio la impresión ¿Sí? Sí señor Para Maldini Se resiente al dolor Este Gómez está feliz El bigote que ríe Hernán Darío Gómez Permanentemente El asistente técnico De Maturá Yo les cuento Donde lo aplique Ahí la falta Maldini Yo les cuento Miren donde iba ya Con ese tranco largo Pero bueno Afortunadamente Vamos a ver A ver William Esta es precisa Para el misil de Estrepo Sí Esta sí es Ideal Bueno a ver Vamos a poner Un poquito de fe Incluso un poco También para Trelles Por el perfil Vamos a Costa Curta Fue la tarjeta Me parece El hombre que le cometió La falta El cobro del tiro Libre Está Maturá La más tranquilo Que Argo Sachi Lógicamente Que el técnico italiano Francisco Maturá Técnico de Nacional De Colombia De la Selección Colombia Estamos en los 4 minutos O sea Vamos en 19 Faltan 11 Para que concluyan Los 30 Estas suplementarios Y si la cosa Continúa así Es decir Si aquello nada Como dice William La situación Irá a los tiros Desde los 12 pasos Atención Cobro de estiro libre A ver Restrepo Gustavo Restrepo El jugador en este momento Creo que es el más joven ¿No? Sí Contra ellos Del Atlético Nacional Fuerza Colombia Sufre Italia Ahora Los mejores equipos del mundo Aquí está el Palermo Zuriaga En la barrera Estaparazzi Costa Curta Fumbasten Todo preparado Sí señor Ahí está el misil Restrepo Aquí está el arquero Gali Tiro peligroso El Palermo metido En la cabecera Y el 13 Maldini Le va a pegar El misil Que se impulsa Alexis Preparado El misil Abierto La pelota Desviada Muy arriba Se fue de Trelles Muy arriba Bueno Nacional Cero Milán Cero Todavía de aquello nada No funcionó El laboratorio Entre misil Restrepo Trelles La barrera Muy cerrada Hombre Bastante altos En la barrera Del cuadro Milán Ahí viene la repetición Muy lejana Pasó la pelota Del traveseño Del marco defendido Por el golero Gali Transmisión de RTI RCN Y Caracol Televisión en directo Desde el Estadio Nacional De Tokio En esta gran final Intercontinental de clubes Para ataque El cuadro italiano Con Van Basten Van Basten Con la marca de Giovanni Está llegando el misil también Ojo que sigue Con la pelota del Milán El Milán para la Fereco Van Basten Sobre el medio Está llegando Lennerson La marca Rassio Cobro de tiro libre Y falta A favor del Milán Diagonal Sobre el marco De Iquita Falta Sería lamentable Que para Colombia Se definiera Por el tiro libre Después de que En lo que es la realización Del partido del juego En sí Colombia Por el intermedio Del cuadro atlético nacional No hay mucho menos Para perder Aquí está la repetición De la jugada En efecto Llegó Leonel Rassio Fuerte sobre Angelotti Y bien el cobro Del tiro libre Diagonal Es sesgado Sobre el marco De René Iquita Hasta el momento Siendo especialistas En el cobro Del tiro libre Estos jugadores Del Milán Porque no han mostrado Gran cosa Vamos a ver Qué pasa aquí Ojalá siga la cosa igual Donadoni Roberto Donadoni Casi siempre Le peguen ese ángulo Está observando Su cronómetro Eric Fredrickson Juez central De la contienda De Suecia Cero para el Nacional Cero para el Milán Está detenido el fuego Todavía Enrico Sachi Empuja a su gente Le dice que tiene que ir Encima del Nacional Para aprovechar Este centro Que van a levantar allí No quiere arriesgarse Los cobros De los 12 pasos El técnico Sachi Aquí está Iquita No le va a pegar Donadoni Refiere saliendo Cobro de tiro libre Y el ote arriba Gulp de cabeza Yamanicasiani Ojo que aquí Se equivocó Cuando quería Sacaba el misil Viene subiendo el misil Un poquito La pelota de atrás Vamos a ver Si llega Barassi Le pegó Barassi En efecto Por esa pelota Para la izquierda Para nadie Para nadie Para nadie Se va a ir Se va a ir Y se fue esa pelota Al servicio de bandas Toma Nacional La bola va rodando Y el tiempo va pasando 8 minutos 9 ya Estamos a 6 del cierre Y de aquello nada Nacional jugando Como los grandes De tú a tú De igual a igual Frente al equipo Más costoso del mundo Cero Nacional Cero Milán La parte de la mitad del campo Arranca Alexi Cassi Está repotando el central Autoriza para que siga jugando Yo sigo narrando El partido de la final Interclube Nacional Milán Tomando Gildardo Gildardo Gómez con la pelota Alexi que aparece Está metiendo la derecha Primero desde atrás Tassotti La parte dominada Por Angelotti Angelotti con el esférico Se frenó un poquito Esconde la pelota Trabazón de pelota de Lionel Pita falta Y va a cobrar el Milán Lionel se le está jugando toda De guapo De tú a tú Con el Milán Hay agotamiento De parte y parte Esa situación Del jugador italiano Ya no hay No hay la suficiente fuerza En las piernas Para pararse Con contundencia Esto fue más bien Un sacudoncito Que una falta En sí Está el sueco Freyzen Discutiendo con los colombianos Para la barrera Tu voto amarilla Me parece David Por allí Para Lionel Si fue amarilla Fue para Lionel Que fue el que entró Sobre Simony El cobro del tiro libre Ya los nerviosos Están de punto Para utilizar un término popular Supremamente peligroso Y sería realmente injusto Que aquí cayese Nacional No, no, no Ha hecho mucho Para perder el partido En esta instancia Callate sus ojos Carlos Julio Diez minutos Quedan cinco Se va a hacer veinti Correcto En veinticinco minutos Ya En el cobro del tiro libre Hay los que se retiran O sea No se retiran del televisor O sea Gobardes Para Donadón Y para Ancelotti Me parece Aquí con todo Nacional encima del Miran El cobro del tiro libre Nacional Que ha practicado mucho esto Arrancó el pelo fuerte Y muy mal cobrado También Esa pelota salió de piedra Ebanibia Por ella Y está regresando El jugador del Miran Aquí está Higuita RTI, Caracol y RSN Les están presentando La final intercontinental En directo desde Tokio Mola de repetición Y arriba un poquito La barrera Así por el costado izquierdo Donde estaba Leonel Por ahí le metieron El riflazo Pues Aquí la perspectiva Pero creo que pasó Más de Cincuenta centímetros De distancia Del travesaño Le sacó el arquero René Higuita Está buscando tensión En el ángulo Bien Gómez Levanta la pelota Viene el palomo Suriega Está cerrando Várez y Franco Várez y se queda Con la pelota Tensión La vuelva rodando El tiempo Pasando 11 minutos Estamos a 4 Para irnos A la serie de tiros Desde el punto de pena máxima Largo, largo El tiro Más que un centro Fue un pase largo Larguero Higuita, Higuita Se inclina un poquito Flexionarse Se queda con la pelota Va a sacar Higuita Figura del Nacional Candidato al carrito Está tomando bien Gómez Levantando la pelota Terreno contrario Viene a cortar rápidamente Tassotti Tassotti se queda Con la pelota Para Reijar Reijar se queda Con el esferico Cambiando de flanco Parte derecha De su televisor Tassotti Al fondo Subiendo costa curta Costa curta Nación Oragu Levantando el esferico A punta izquierda Se desprende Maldini 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 Llega la pelota Finalmente al servicio Le manda Zona de traslado Y no es que el Milan Haya jugado mal Es que el Nacional Ha hecho las cosas Muy bien Muy bien Y estamos ya 25 minutos Ahora que vemos el reloj Del técnico Sachi ¿Qué estarán pensando Los amigos del Corriere de la Sera? ¿Se vieron rajato De los colombianos? Ay Dios mío Bueno, pero no fueron Todos los italianos Algún periodista por ahí Que no conoce nuestra tierra Hay que invitarlo a Colombia Para que sepa Lo linda que es Colombia Lo hermosa que es nuestra tierra Le da la pelota Sobre la bomba central Muy fácil hablar Cuando no se conoce Para hablar con propiedad Hay que conocer Pegas con baste La tensión Ha caído en el área ¿O no? Una duda grande Fuera del área Menos mal Cobro de espiro libre Peligroso Sobre el marco de Higuita Las dos caras De la jugada El técnico Sachi Que ve aquí Como ganar Sin ir a los disparos Desde el punto penal La copa intercontinental Y Maturana Que se ríe Porque dice Hombre Por Dios Cómo voy a caer Acá en este instante Un descuido En ese rebote En el arranque De Van Basten Que es un jugador Que no se le puede regalar Absolutamente nada Ni siquiera una foto Para que la autografíe A mí me quedó la duda De la falta Yo creo que con este cansancio Los jugadores De parte y parte Ya se caen muy fácil Así sea Barco Van Basten Me quedó la duda La toma De la falta No hay mucha fuerza En las piernas ya Aquí está René Higuita Son 13 minutos El minuto 13 Crucemos los dedos Porque aquí no puede Caer el Nacional Aquí está René Higuita Claro que no El cobro del tiro libre Quedan dos minutos Le va a pegar Don Adori Frente a la pelota Don Adori Se constituye la barrera Todo el Nacional atrás Cobro del tiro libre Oprime un poco Su abdomen René Higuita Colombia Y el mundo entero Paralizados Tiro bien peligroso René Es por Nacional Y es por Colombia Va a pegarle Boradoni Atrás Evany Gol No lo canto No canto ese gol Evany la metió al fondo Faltando dos minutos No sé por dónde Entró esa bola Milán 1 Nacional de Medellín 0 Evany la acomodó abajo Impresionante Dios mío No es justo Eso no es justo Sigue usted Ave María El desconsuelo De la gente Del Banco de Colombia Por supuesto La situación La situación era peligrosa Los permanentes tiros Libres Y en este Pero más suerte Para el cuadro Milán Que mérito Realmente para estar ganando Este partido final De la intercontinental De clubes Nacional ha hecho Los méritos del caso Suficientes Para haber salido También adelante De toda la parte De todo Muy bien cobrado El tiro Con un chanfle Pelota que aterriza En el sitio Donde no podía llegar Higuita Colocado en la mitad Del marco Dirigiendo la barrera En fin Lo que tenía que darse Ya Precisamente En el último minuto Ahí está Vea Alcanzó a golpear Se alcanzó a golpear Las treyes Se alcanzó a tocarlo Un poquito Bueno Último minuto De ir con todo En la ciudad Ahora Aprovecharon un minutico Ahí pero miren Ya empezaron a pegarle Estos muchachos Golpeaban a treyes Cobro de tiro libre Rápido para arriba Treyes que ya pitaron La falta A ver 14 minutos 14.30 14.35 No Es que dueles A esta altura Este fue el del gol Fevani Número 14 Entró en reemplazo De Fuser La pelota dominada Finalmente por el Milán El Milán va con todo Atención buscando el segundo Salido un poquito Y quita No señor La pelota sefa La última instancia Detrás del marco De Rene y quita Bueno pero el Nacional Es un equipo muy grande 14 minutos Difícilmente ya Un minuto Quien hiciera un gol Pues estaba apuntando A esa ruleta De la definición del partido En contra En este caso Lamentablemente Para el cuadro Atlético Nacional Que ha hecho méritos Más que suficientes Para que el resultado Por lo menos Hubiese terminado Empatado Para irnos al cobro Desde los 12 pasos No se está dando En este último minuto De la parte suplementaria Pero para una magnífica Presentación del cuadro Atlético Nacional Mostrándole al mundo Lo que es futbolísticamente Nuestro país En este momento Esto se va a acabar Quince minutos Quince Observa su cronómetro El central Eric Fredrickson Final 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 No va más En el último minuto El Milán Ganó el Nacional De Medellín Uno a cero Por la mínima diferencia No hay derecho Lástima De verdad Bueno Bueno pero De todas maneras Aplaudamos Claro que sí Estamos tristes Por supuesto Porque el Nacional Que cumplió Este maravilloso papel Ha caído A dos minutos Escasos De la finalización De los 120 minutos Tuvo que trabajar Y mucho el Milán Para ganarle A este Atlético Nacional Que ha puesto Muy en alto Y ha representado Con decoro Con capacidad Con honestidad Con vergüenza Con capacidad Al fútbol De Sudamérica Le está explicando Ahí le está preguntando ¿Qué le pasó En el cobro? Le debe estar preguntando A Maturana Y habla del diálogo Nos imaginamos Que es eso Porque esa fue La jugada Que determinó El resultado No es para que Estén muy contentos Los hombres De Milán Con lo que fue La actuación Del equipo En cuanto al desarrollo Del juego Capitecho naturalmente Porque ganaron Hicieron el gol Y lo mismo Va a ganar 3-0 4-0 Que 1-0 Porque al fin y al cabo Lo que se necesita Es precisamente El resultado Y es lo que se le ha dado Para el cuadro italiano Pero repetimos Con la cabeza levantada Con la frente en alto Del fútbol colombiano El cuadro atlético nacional Va a abandonar El terreno Del Nacional de Tokio Porque ha dejado Muy en alto La representación Del fútbol americano En esta oportunidad La repetición De la jugada El cobro del tiro libre Alcanza a tocar Un poquito a Trelles Y la verdad Se fue en el ángulo Un buen cobro Como decía David De verdad Fue tocado por Trelles Esto de pronto Se ubica un poquito más A la arquera y Guita Pero no hay nada que hacer Bueno perdimos en francalito Evani Evani es el número 14 El autor del disparo Que ocasionó el gol Pues es el hombre Más felicitado Más abrazado Más ovacionado Por parte De la hinchada italiana Que en un número Naturalmente mucho más amplio Que el de la Colonia colombiana Reunida allí En el estadio nacional De Tokio Felicita al jugador Italiano Autor de la única Anotación del partido A lo largo de los 120 minutos Ahí está Evani Evani Todos los tiros libres Los había cobrado Donador